No sé si tiene idea de cómo funciona la cuestión del micro blog o el funcionamiento de estas redes que somos habitualmente, digamos, sobre la lógica de publicación en blogs, aparece la posibilidad de gestar en las redes, sobre plataformas mucho más sencillas de operar, y además estar con una serie de contactos vinculados que de la otra manera tienen que ir a buscar expresamente, digamos. Entonces, la diferencia estaría en la posibilidad de armar comunidades respecto a lo que es el blog convencional, las plataformas WordPress o blogs, etc., donde alguien tiene que ir especialmente a buscar es simplemente pensar con otra lógica que es la de tener el público disponible. Le digo, esto no tiene que ver específicamente con los usuarios de redes, sino con cómo se van construyendo las audiencias en orden al resto de las ofertas comunicacionales. Le digo, si uno piensa, ¿qué tienen los medios para ofrecer respecto a la cota publicitaria? ¿Qué serían? O sea, ¿el anunciante? ¿Se le vende prestigio? ¿Se le vende qué? Se le vende audiencia. Se le vende audiencia. Lo que permite el micro blog es tener una audiencia mucho más específica, porque la posibilidad de armar comunidades, y además, la posibilidad de medir el consumo mucho más rápido, digamos, uno aún sin entrar en, digo, en herramientas sencillas, porque con el uso de Google Analytics uno puede ir viendo comportamientos, pero sin usar Google Analytics como herramienta muy simple, ¿no? Digo, como yo leo de Facebook o de Twitter, etc., va viendo cuántos me gusta, cuántas veces he compartido, cuántos comentarios, qué comentarios, para dónde va. Entonces, lo que permite es tener un conocimiento de la audiencia mucho más rápido, mucho más específico, y apuntar a proyectos más segmentados. ¿Qué características tiene el micro blog? Algunas, la solución más social. Digamos, por un lado, está la posibilidad de generar comunidades endomáticas, que es una estrategia que se usa en orden a el uso de la herramienta digital para hacer política, pero en orden al uso de la herramienta para generar fans de marcas de fileros, digamos. Es la lógica con la que se operan las redes en torno a la conformación de audiencias es similar. Digamos, y digo, a mí, por ejemplo, me parece que una buena idea para pensar casi todas las cosas es ponerlas en situación para durar. Bueno, esto es, si esto linealmente sería de esta manera, ¿qué pasa si yo le cambio todas las variables por las opuestas? A ver si cierra, ¿no? Esa es una herramienta muy interesante para pensar cuando hay corridas por izquierda y por derecha, es muy divertido hacer ese juego de las situaciones paradojarias. Bueno, ok, me estás corriendo por, no sé, yo que trabajo en la universidad pública, me corré por derecha porque quiero dar clases. Y sin embargo, yo creo que no dar clases es funcional a la educación privada, lo digo yo. Es muy funcional la educación privada. Entonces a veces lo digo, bueno, a mí me gustaría ganar más, claro, a nadie, a nadie no le gusta. Ahora, ahora, y a mí me gustaría que se esté dando, digamos, no sé, celestial el pasaje en las escuelas sobre todo, de la pública a la privada. Y la verdad que no, ¿qué sé yo? Cuando yo era chica, bueno, aprendía el examen de ingreso en la escuela pública porque la escuela pública era mejor. Y aún la peor pública, porque, digo, el que daba el mejor examen podía ir a la mejor escuela, pero el que no podía ir a alguna escuela que aún así era mejor. Y este, ahora la escuela pública puede transformar las intenciones, pero no tiene garantizado la cantidad de días de estado. Erro. Muchas veces la ecuación es, y yo la verdad que adoro la escuela pública, estoy en una escuela pública, pero tengo que ir a laburar y tengo que ser los pibes en algún lado de ronjo. Aunque no sea la mejor, no están en el ronjo. ¿No? Y entonces, digo, a veces uno cambia la variable y dice, bueno, ok, la paradoja resulta que es todo lo contrario. En términos de uso de estas cuestiones, y uno de los mitos en relación con el uso del microblomio es la posibilidad de democratización de la palabra, etc. Me dice, bueno, cuán democrática es la palabra, si de la manera que opera es en la formación de conglomerados, estructurados, enormes, nada, ideas simples y abroqueladas, y en las que estamos todos de acuerdo y no hay posibilidad para el desacuerdo, ¿no? Y entonces es una réplica por ahí de, no de debate, pero mucho menos porque en realidad no se quiere debatir. En realidad lo que se quiere es reafirmar lo que ya se piensa. Digamos, hay una, no solamente en términos políticos, digo, no, se fija comportamientos en las redes y digo, alguien pone, me cago en la primavera, y si hay uno que dice, no, porque a mí me gustan las florcitas, ya le salta en la yugular todo porque le gustan las florcitas porque hay que cagarse en la primavera. Y al revés, pasa lo mismo. Y entonces se van armando como grupos aislados, donde se retroalimenta lo que yo ya sé, y entonces la información no tiene mucho sentido, en el caso de que exista. Digamos, en orden al uso de herramientas periodísticas, da igual si hay o no actualización de la información, porque el uso que se hace de las redes es la reafirmación de lo que yo ya sé o creo saber. No importa. Digo, el caso de los fondos buitres es emblemático, digamos. Me paro en una afirmación que puede llegar a ser correcta, por ejemplo, yo lo escuchaba a la mañana al padre de Matías Tragán, a los chicos que mataron a los chicos, el tipo decía, bueno, los periodistas que insistían, con que él falla, con la justicia, que funciona mal, que no van a dejar libres a todos, que no sé qué, que si va a apelar. Sí, la ley me da la posibilidad de apelar, pero el tipo es abogado, ¿no? Yo no voy a poner en tela de juicio local a la justicia todo el tiempo, porque los argentinos tenemos que aprender que la ley está para ser cumplida. Y hasta ahí podemos estar de acuerdo. Y hace, come espacio y dice, porque nosotros creemos que porque los fondos buitres, digo, estaba hablando del asesinato de juicio, ¿no? Tiene una acción que no nos conviene, entonces podemos cambiar un fallo. Y la justicia no funciona así. Entonces el tipo tiene un preconcepto que es que esto no funciona así, y que además esto no funciona así en otros lugares, y que entonces acá siempre estamos en una especie de ventaja competitiva respecto a situaciones geográficas, ¿no? Digo, estaba mirando en Facebook antes de venir acá, mi pelujero, que es mi amigo además, está en Italia en este momento. Y dice, es requejoso. Dice, está todo mal, está todo mal, está todo tan mal, acá no se puede vivir, no sé qué. Bueno, está viajando como loco. Lo cual me parece bárbaro, porque trabaja mucho, se lo recontra merece, igual que todos los otros que lo aman, aunque no acorden con lo que él piensa, que es que está todo mal. Y que no viaja. Y que no viaja. Ponle una foto de una vidriera en Italia donde una pantera es como 1.400 euros. O sea, miren los precios. Entonces yo le pongo a traeme dos. O sea, si es todo más barato, está todo tan bien. Tremé dos, no me contestó todavía, si me contestó me va a estar contiendo. Pero bueno, este, nada, la disrupción no se admite. Porque es, o sea, nos abroquelamos para convencernos de lo que ya estábamos convencidos. O sea, es como, digo, qué sé yo, en otra, que no es novedoso, digamos. O sea, en general las comunidades humanas tienden a reunirse en orden a cuestiones que comparten. Y es un rasgo de humanidad bastante importante, digamos. Es muy común en situaciones de comunicación donde alguien del todo tenemos un amigo así. De esos que vienen, te largan todo el problema, terminaron de decir lo que ellos mismos querían escuchar de ellos mismos, y no te dicen ni cómo estás, te dicen, bueno, me voy. Y vos decís, che, yo me había agarrado el hogar con la puerta, me voy a poner si corta, me ve, bla, 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 bla. Y cuando dijo, y al lado se encontró todas las razones por las cuales te la levantan mal, y no sé qué, te tiró todo el verde de mierda, te llamó a meter un poquito. Y nada, en realidad no te lo contó a cosa, en realidad quería escuchar todo de su propia boca. Bueno, el microbiología funciona de ese modo, o de escuchar de mi propia boca, esto que yo ya sabía, y que es compartido por un grupo determinado de personas que además se me parece. ¿No? Digo, y que es una apuesta en redes digitales, una actitud bastante común, iba hace como 20 años, iba a estar en la Universidad de Belgrano, iba en el colectivo, y había dos chicas alumnas de la universidad, que iban hablando de por qué iban a esa universidad, y entonces decían, bueno, en realidad no hablaban de calidad académica, no hablaban de si les gustaba o no les gustaba la carrera, no hablaban de, bueno, yo voy acá porque está bueno, porque son todos como yo. ¿Y qué quería decir son todos como yo? Bueno, podemos ir al campo de deportes y jugar al tenis, todos salgamos ingresos, todos podemos jugar la cuota, todos, ¿no? Todos tenemos una serie de condiciones que acordamos, como la normalidad, como lo adecuado, etcétera, que además se contrapone a lo que es inadecuado, y no es normal, y etcétera, y entonces nos hace estar juntos acá, hablando de lo que ya saben. En el otro lado también hablan de lo que ya saben, o que es contrapuesto. Entonces, digo, se construye identidad en la red, o fuera de la red, en función de la existencia de un otro. O sea, deben haber visto otredar en algún lugar. Bueno, no sé, todos sabemos de lo que estamos hablando. Digo, puedo reafirmar quién soy en función de lo que no soy. Puedo, digo, a mí, yo ayer no hubo una triste identidad, me llevo a una familia con el bolsa en grande. Y uno va a decir, es por lo que no es, digamos, mirá lo que le ponen enfrente. No, 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 no. Uno reafirma que es de San Lorenzo, porque existe huracán. Tenés huracán en la red, es un problema, porque tenés que andar construyendo un otro de otras características que no es ese otro que te permitió identificarte toda tu vida. Ah, no, huracán en la web es un problema en el barrio, es un problema de identidad en el barrio. Pero vos decís, bueno, y entonces aquí me encanta el cantito de ahí en la boca. Pero Ivoca está cerca, no, la verdad es que te queda lejos, no da ni para putearse, no te lo cruzan en los bares, porque en los bares que te cruzaron acá, pero en otra liga, entonces cómo construís, si te corren el otro, ¿no? Es muy complicado, es que es un fenómeno vinculado con lo que le pasa a Página 12 con su pérdida de audiencias, ahí hay un corrimiento del otro, ¿no? en términos de construcción política. Si uno piensa, no sé, deben haber analizado los de comunicación, ¿cuántos son? Están todos, 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 digamos que mismo, todos. Digo, alguno analizó, estudió, discutió el tema del cambio de línea y teoría en Página 12, no se habló, bueno, en Buenos Aires es un tema, ¿no? Interesante. ¿Les parece? ¿Lo ven? ¿Lo leen? ¿Les interesa? Digamos, yo me era muy poco leído, ¿verdad? No, es lo que fue. Sí, pero es interesante para comparar con nosotros porque es particular, digamos. ¿Por qué es particular? ¿Cuál es la particularidad? Mira, nosotros, bueno, ahora sí tuvo un cambio editorial. Ahí quiero llegar. ¿Cuál es el cambio que tuvo? Porque nos vamos a discutir. ¿Y por qué se volvió un poco más detencioso, quizás, o hacia una línea política que antes? ¿No tenía esa línea política? Sí. A ver, digo, ¿qué cambió? Porque yo no veo que Página 12 haya cambiado la línea editorial. Lo que cambió es el otro. O sea, Página 12 defendían los mismos cuestiones económicas, los derechos humanos. O sea, las temáticas no eran distintas y la posición no era distinta. Lo que cambia es que eso ahora es gobierno. Claro. Lo que te cambia es el otro. O sea, ahora, antes, el otro era gobierno. Ahora, el otro es oposición. Claro, claro. Entonces, lo que cambia no es la identidad de Página 12. Lo que cambia es el otro. La otra. Este, en ese sentido, genera una confusión. ¿Por qué se le tientan un montón de electores? Yo no les decía, a ver, si acordaban con estos mismos valores, ¿por qué están tan enojados con que el diario sea oficialista si el gobierno hace estas políticas? Sí. Entonces, por ahí, Página 12, al tener también otra forma de estimular el diario. Sí. Y de otra forma, quizás, eso es lo que hace que el lector, o que se note quizás más. Por ahí, es esa la característica, la diferencia. Sí. No, que a mí me parece que lo que sí, exactamente es muy bien. El cuerpo al diario. Porque los suplementos, yo leo las doce, o leo Radar, o leo el criterio, y los suplementos siguen siendo el uso del criterio. Sí. Ah, menos el cambio. Pero sí, lo que veo es que no hay tanta diferencia en el cuerpo del diario. Ajá. Mientras que sí, por ejemplo, ahora que lo mencionas, yo veo cambios en el suplemento espectáculo de cariño. Ajá. Que también hay un cruce, hay una construcción de ese discurso, en algo tan, si querés, lateral con un suplemento espectáculo. No tan lateral con un espectáculo es muy exitoso. No, pero te refiero a que vos pensás en el diario y lo pensás en el suplemento. No. Lo pensás en el cuerpo. No. Pero sí, digamos, una construcción de algo que se quiere... Sí, digamos, Clarín es más complejo porque al ser multitarre, tiene casi como una oferta por cada sección, diría yo, ¿no? O sea, no es lo mismo el posicionamiento de economía que de internacionales, que de política, que de espectáculos, que de deportes, que es porque va haciendo contratos con cada público, porque tienen públicos para cada uno. O sea, hay lectores de Clarín que solo leen la sección que leen. Cosa que no es. Lector de Página 12 es como más integral. Ahora, hay un tema con la identidad porque lo que se le corre a Página 12 es el otro. O sea, yo diciendo absolutamente con todos los que dicen que Página 12 cambió la línea editorial, porque si vos ves, haces un análisis del 87 hasta acá, Página 12 no dice cosas distintas. El problema es que ahora esas cosas están en el gobierno. Entonces, era muy simple y era mucho más fácil, en términos de fidelización de audiencias, plantear esto que plantean ahora, pero en oposición al que era gobierno, porque además no, no tenía ningún costo, era simplemente enunciar lo que había que hacer. En la medida en que eso que se enunciaba que había que hacer, se empieza a hacer, muchos de los lectores que se corrieron, por ejemplo, a perfil, muchos de los lectores que se corrieron a perfil, ¿por qué se corre? Porque es un lector que no espera esos contenidos. Lo que espera es una posición contraria. Una crítica. Una crítica. Una crítica. A lo que sea, no importa qué. Entonces, espera lo que le llaman en ese tipo de lectores la posición crítica. Entonces, las redes lo que permiten es abrocelar en esa posición crítica. Uno en las redes puede ver grupos de personas que antes opinaban, digo, lo han hecho diputados en la Cámara, gente que cuando aparecieron los proyectos que ellos proponían en otro momento y no lograban consenso, y que cuando aparecen mayoritariamente y se pueden votar, no los votan. Entonces, porque tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con cómo construir su identidad. Si tu identidad está en contra de todo, bueno, claramente no tenés vocación de poder, por consiguiente no querés nunca ser oficialismo ni de acercarte a nada que se le parezca. En el caso de Página 12, además tiene que vender diarios y sostener los trabajos de la gente que inaugura ahí y todo. Es complejo, porque en realidad yo le sostengo a quien sea que no es real que cambió la línea editorial. Del 87 hasta acá. Digo, es el mismo tipo de gente, escriben... Uno toma a Joshua Weiss, uno toma a... Bruce, uno toma gente que está desde el comienzo, hasta ahora. Y no son unas panquetes, es gente que va en línea, lo que cambia es quién está enfrente. Entonces, vuelvo al ejemplo de tener a tu otro en la B, ¿no? Digo, es recontra complejo. Para Racing, tener independiente en la B o al revés. Digo, que le pasó de las dos maneras. ¿Dónde construís un otro? Si vos tenés ahí la identidad barrial, tenés ahí la pica, tenés... Pásocas en los sueños. También. Digo, ¿cómo construís si se te corre el otro? Bueno, en el caso de Página pasa esto. No es que cambió la línea editorial, es que cambió posicionamiento de sus valores. Entonces, al ser oficialistas, hay gente que se sitúa en un lugar de consumo, a estar en contra de todo lo que tenga un mínimo aviso de poder. Digo, y debe pasar el sindicato, y debe pasar... qué sé yo, ¿no? Yo trabajo en Página. ¿Eh? Yo trabajo en Página. ¿Para usted el contrato con el lector? Sí, claro. No, no, no. Lo que yo no veo es que haya panquequismo ideológico. No, no. Que es lo que se le critica. Sí. El contrato, sí. Para el que contrata el diario opositor, y sí, se le abogé el contrato. Claro. Creo que, por empezar, Página me tenía un... Por lo que vos mismo decías, desde que en su momento, y en los años del neoliberalismo, me incluyo, estamos todos al mismo lado. Claro. Cuando eso... Cambia. Termina, cambia, entonces, es como para analizar la división de las dos CTA. Sí. Entonces, también podríamos entrar, a pensar qué es lo que se quiere de una CTA, qué se quiere de la otra. Lo que es modelo de construcción, político, sindical y social, que está planteando. A lo mejor, lo que... digo, los que se consideran los más mayores logros de este gobierno, de este modelo, en esas cosas, estoy de acuerdo con vos. Las rechazan y siguen planteando la oposición, porque hay algunas cuestiones que son oposición por oposición. Algunas otras cuestiones han sido planteadas desde el lugar de... bueno, no critiquemos, y yo en eso recuerdo mucho la nota de Mugler y el rol de los inaugurantes en eso, el rol de quienes trabajamos. Sí. Acordate que la nota de Mugler hizo estallar la asociación periodistas. Sí. Con la que, si bien el sindicato trabajaba, yo estoy totalmente en desacuerdo con ese modelo. Yo me sé que soy Andrea Horacio, le tengo muchísimo aprecio a Ricky, y lo valoro muchísimo. Horacio consideró que a partir de este modelo no había más problemas con la libertad de expresión. Ajá. Y hay desde otros lugares. Sí. Se sigue discutiendo. Y en el contrato, en esto que yo te digo a la cultura, porque lo de Mugler realmente fue mucho más que una cuestión de edición. Sí. Hay cuestiones... Claro. Yo no sé, conozco algunas cosas de adentro con las cuales me hace estar en profundísimo desacuerdo con lo que esa empresa y esa línea editorial hicieron con la postura de Julio Mugler en ese sentido es como, por eso logró la adhesión en conjunto de sus compañeros. Sí. Entiendo que él no era un tipo de militancia de los trabajadores, me parece que se pusieron en algunos lugares más paquistas que Japa. Sí. Dijendo todo. Y hay algunas cuestiones... Sí, yo igual creo que uno no puede dejar afuera, digo, cuando estamos hablando de periodismo, de uso político del periodismo, de posicionamiento de las empresas, uno no puede dejar afuera, el proceso de clipping nunca. Y en realidad, si lo de Mugler va en contra de la línea que está situada, y lo van a editar y pasa en todos los medios, y no se ve como... No era aquello a lo que se estaba acostumbrado. Ah, eso es otra cosa. Yo esta decisión la tuve. Pero no fue oposición. No fue oposición. No fue oposición. Sí. Vos estabas acostumbrado a leer columnistas de calidad, la mayoría de ellos en una buena relación con la escritura, en una muy buena relación con la escritura, y... pero no necesariamente todos pensaban lo mismo. Sí que eran antinegrales. Bueno, que eso era demasiado amplio. Supongo que ahora tampoco piensan todo lo mismo. Yo no veo que el diario haya tenido cambios sustanciales respecto de su posición respecto de los derechos humanos. No. No, no. No veo que el diario la no, ¿eh? Por supuesto. Sí, insisto, en este punto hay tanta divergencia y como una cuestión más... La pregunta es... Pero... Yo digo, tengan en cuenta que durante todo el proceso donde Página encarnaba este posicionamiento de la oposición, tampoco nadie hablaba de divergencia, ni siquiera Página. O sea, la cuestión era, todos hablábamos de diversidad. Si uno se fija en las agendas intelectuales de los 90, principios del 2000, aún con el país volado por el aire, la divergencia no aparecía como problema. Lo que aparecía era la diversidad. Yo recuerdo que habíamos hecho un trabajo con Gabriel Cedric sobre el tratamiento del movimiento piquetero, digo, a fines de los 90, y realmente no aparecía ni a uno en el lugar mejor intencionado la cuestión de la divergencia. Era solucionar, este, a partir de la diversidad, de darles el micrófono, de que dijeran lo que quisieran decir, pero no para poner de manifiesto ninguna ruptura, era para poner de manifiesto la diversidad, que es bastante similar a lo que ocurre muchas veces, digo, cuando se dan las discusiones en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bueno, aparece todo esto que hablábamos anoche, ¿no? De la cuestión de lo políticamente correcto respecto de, este... los pueblos originarios, ¿no? Fantástico. Está bien, este... Ahora, en ningún momento se plantea ninguna disrupción, ni ninguna divergencia, ni ninguna discusión seria. Se plantea que es políticamente correcto decir que la diversidad obliga a que hablemos de pueblos originarios, no indígenas, a cosas que se llamaban culturalmente de otra manera, les ponemos otros nombres, pero para que no cambie nada, ¿no? Y, además, lo pone en un lugar incuestionable, ¿no? Por ejemplo, recuerdo haber tenido una discusión con un dirigente de la Comunidad Andalcucha, en Río Negro, que me pedía a mí, que era la directora de una carrera, de estudios funcionarios del Estado, que yo firmara un petitorio, un día, ¿ustedes saben cómo funciona el código legal de los pueblos originarios? Entonces, el supremo... o sea, la suprema decisión la tiene casita. O sea, un cacique puede determinar que yo soy macuche, si tiene. Y hay un montón de amigos que dicen ser macuchas. Y en esa cantidad de amigos hay un montón de gente que ha recibido tierras por eso. Digo, desde el Estado vos no podés poner una firma que diga que vas a hacer valer una ley de una comunidad por encima de la Constitución, digo, porque vos trabajas para el Estado, la primera cosa que te pasa es esa. Y la segunda es que, bueno, hay cosas que se podrían poner en discusión. ¿Es políticamente correcto? No. Entonces, ¿qué ocurre? Queda en el terreno de la diversidad. Digo, por suerte, y me parece a mí que el 2008 es un punto de infección, hay una serie de temas que estaban dentro del campo de lo diverso. Y uno iba a un congreso entre el noventa y pico y el dos mil tres, cuatro, y los comentarios eran siempre los mismos. Muy interesante tu trabajo. Y te lo dejé en ese entorno. Nadie tenía nada para discutir por uno. Y era muy loco porque uno dice, bueno, yo vengo a poner en juego una serie de resultados, que pueden ser erróneas, porque lo que hace, el proceso de investigación no garantiza corrección en el resultado. Y lo que te decían era, el doctor Cipra, me parece que es muy interesante, y no había demasiada cosa para hacer porque no era políticamente correcta sin ninguna crítica puntual. Entonces, el 2008 pone en fuego y abre un terreno de ruptura y empiezan a aparecer algunas divergencias. ¿Cómo empiezan a aparecer? De una manera brutal, que en un punto está bueno. Digamos, no es cómodo vivir en situación de divergencia, pero por lo menos es mucho más transparente. Antes, teníamos que abrir a las técnicas de borrar para ir a buscar en el orden de los no decibles, donde estaba la acción política o la acción participante de los medios en conflicto social. Y entonces había que ir a buscar cómo se componían las sociedades anónimas, para quién podía jugar cada uno, cómo jugaba el contenido con la publicidad. Digo, había que ir a buscar casi en el campo de la conspiración. Hoy por hoy, está claro. Está claro porque está claro que se defienden posiciones, está claro que lo que ocurre es la puesta por delante del argumento que hace defender mi posición, y está claro, como para todo el mundo es esto, que alguien no quiera ver desde qué lugar se para cada uno para procesar la información que pone a circular. En ese sentido, a mí me parece que, la verdad, el proceso post-locaut es muy interesante, porque lo que hace es poner de manifiesto cuáles son las posiciones más claras y qué intereses se defienden. Digo, no es el nombre de la libertad de expresión. Digo, la libertad de expresión es un valor complicado. Digo, además, yo tiro bombas y no me pelean. Bueno, no me pelees a Alicia. Espera, yo quiero decir una cosa, porque iba a decir una bombita. En mi campo de perueno absolutamente todo el día, ayer había compañera acá, yo me había olvidado de Laura, que decía, mi hija hasta acá me contestaba presa. ¿Por qué la han llevado, compañero? ¿Cuánto? Ahora, hace un poco tiempo, yo trabajaba en Punto Vila, la chica que decía ayer que trabajaba para... La bosa de cuáles que yo me había olvidado, porque sé mucho que no la veía. Como uno elige, no es casualmente que elija estar en un lugar o en otro. Yo estoy acostumbrada a confrontar con la dirección y con la presa de Página 12. Entonces, voy a seguir discutiendo que nosotros no somos estragos. Yo no le vendo mi conciencia porque me pagan un salario. Por eso te insisto en lo de Nugre. Nugre era el jefe de la sección de economía, siempre había hecho las cosas bien. Y esa vez, creo que yo apoyo la mayoría de muchísimas cosas de este modelo que publica la selección de los sindicatos, pero en eso, en cuanto a lo que hicieron con Julio Luzerner, si le venía mejor a la línea editorial de Página 12 de seguirismo, ese aspecto no me gusta. El aspecto de civilismo, nosotros lo discutimos. Sí. Y cuando planteamos las cuestiones éticas de las que vos hablabas ayer, y en ese marco de la libertad de expresión, es cuando yo construyo una nota seriamente bien construida, y si me la van a destrozar, tengo el mismo derecho de decir, pero a mí me saca la firma. Sí, claro. Esto así con mi nombre no aparece, yo no soy. Sí, igual convengamos que la actividad periodística, yo no estoy tan segura que sea una actividad expresiva. ¿Una? Una actividad expresiva. Digo, eso iba a decir. No, no me parece... Sí, yo creo que sí. Me parece que es una de las... que las actividades con menos libertades que a eso de la faz de la Tierra, de la literatura. No, no, no. Y tampoco estoy muy convencida de que los escritores que trabajan para el mercado tengan tanta libertad. Pero... No, no es así. Mira, todo el mundo trabaja. Todo el mundo que... Por eso... Trabaja para el mercado. Por supuesto. Si no, sos empleada de la universidad, o de la calle, yo también soy empleada... No, no, por eso me... Por eso viste lo que soy empleada del mercado. No te metes en el barro ni en el terreno. Tienes... Ah, me tocaba la de Martín Becerra ahora. Bueno... No, no es así. No, es que yo dije otra cosa. No, no, yo estoy diciendo otra cosa. No, no, yo comenzar a... No, no, no me interesa. Lo de hacer ahora que estoy en ese fondo con un montón de cuestiones. Te quiero decir que los trabajadores, la gente que trabaja para cualquier línea editorial, no hablo de página. Sí. Te hablo de teoría de la capital. Sí. Este... La gente trabaja, a lo mejor entró con una línea editorial distinta. Cambia. Se ve que está Vila y Manzano en este momento. Vos sabés que hay determinadas cuestiones de la línea editorial que respetás. Sí, claro. Ahora, también eso tiene un punto. ¿Cómo creo que se defiende esa libertad de expresión de las cuestiones éticas relacionadas con el trabajo? La misma manera que es vender el salario. Sí. O el estilo del tiempo. No hay otra forma. Sí. Ahora, lo que yo... Si no te quiero tocar... Digo, a ver. Yo no miro de arriba nada. Y dije que, si yo trabajo para el Estado, claramente tengo la limitación de no me voy a venir a hacerla loca. A ver, digo, conozco una directora de escuela que en los actos patrios no hizo la bandera ni canta el libro. Yo creo que el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en ese caso, debiera se santearla. Porque si quiere tener una escuela anarca, que se la ponga y la financie. No tiene por qué el Estado financiarle el delirio a nadie. Digo, entonces yo digo, si yo trabajo para el Estado, sé cuáles son las limitaciones que tengo y cuáles son las normas con las que puedo. Si yo trabajo en una empresa periodística, digo, yo trabajo en Página, bueno, con el momento justo de que no se sabía de quién era, ¿no? Que algunos estábamos en la calle, otros no estaban en la calle, bueno, en ese momento. Uno tiene la posibilidad de decir, no trabajo acá y hago dulce de leche en mi casa, digamos. No, no. Sí, sí, hacer dulce de leche tiene todo el mundo. Lo que no se puede, sí, hacer dulce de leche tenemos todo. Y digo, los que tenemos, uno trabaja un poquito más privilegiado, tenemos más posibilidad que otro. Nosotros no somos barrenderos, que abajo del barrendero viene abajo de la lona. Digamos, entre nuestros trabajos y abajo de la lona hay una gama de grises para ganarse la vida dignamente, enorme. Este, me parece. Yo no estoy de acuerdo. Sí, digo, me parece. Este, que uno elige... A veces uno va a ser una estudiantina, ¿eh? Sí. Cuando puede. ¿Qué es una estudiantina? Y, por ejemplo, la gente, acá se habían echado tres personas. Tiene que ver con el cambio de... Sí. El achicamiento de esta zona. Y, a ver, quiénes se iban. Era lo que podía. Sí. Porque, si no, el periodismo es para gente de 18 años, soltero y sin compromiso. No. Ahora, con vos formando una familia, no lo que se dice. Sí, sí, pero no estamos hablando de cosas distintas. No, no, no estamos hablando de cosas distintas. Sí, estamos hablando de cosas distintas. A ver, yo no estoy diciendo lo distinto que vos me parece. No, estamos hablando de lo mismo. Sí. No, no, no. Yo no trabajaba en los años 12 y en ese momento, a cargo de nubel y a cargo de tripli, etc. Claro. A ver, una persona que podía tener la edad de Celina, si no tiene el niño Celina y no tenía esa situación, se iba a revolucionar aquí antes a la capital, los que nos quedábamos, y ahí se planteaba esto, o estaba diciendo a San Luce, no, yo me quedo peleada en el lugar donde estoy. Digo, yo, me encanta otra gente, que se tuvo que quedar, ¿por qué voy a ir a hacer algo de cita de recibo si puedo seguir peleando por mi salario y por mejores condiciones de trabajo en el medio en el que estoy viviendo y en el que estoy trabajando? Está bien, de todas formas, ¿no? ¿Por qué no voy a ir a hacer otra cosa? No, está bien, ahora de todas formas. ¿Y ahora no ser un estudiante que no tiene ninguna problemática de compromiso? No, no, no creo que sea eso. Yo creo que a medida que uno va creciendo profesionalmente, tiene más posibilidad de elegir que alguien que está empezando, digamos. Tiene mucha más posibilidad de elegir. Tiene que lugar, depende de qué ciudad, a cada concentración de los medios en la ciudad de los medios. No, la concentración de los medios, yo te puedo decir que es mucho más brutal en otros lugares, pero bueno. Es muy brutal en todos lados, digo, hay lugares donde hay un solo medio, hay nada más que uno, y que depende de la pauta. Y depende de la pauta en serio, porque no hay financiamiento de otro modo. Acá termina, acá termina la pauta, y hay llamadas de... A mí me parece que en ciudades como esta, como Córdoba, como Buenos Aires, el decir que se depende de la pauta es una posición por lo menos complicada, por buscar un calificativo que no sale otro modo. Pero tenés mucho, 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 productivo alrededor, a lo mejor tenés un muy mal gerente de publicidad, si dependés solamente de la pauta oficial en una ciudad como esta. Digo, porque si yo te puedo entender que en un pueblo de 5.000 habitantes, dependa de la pauta, porque hay, qué sé yo, una empresa lechera, y no más si vos no podés poner 40 páginas de la empresa lechera. Ahora, en una ciudad como esta, con la diversidad de producción que tiene, y a lo mejor hay que cambiar al gerente de publicidad. Digo, y también permite, digo, lo hizo Fontevecchia, a mí me parece que Fontevecchia dirá en Buenos Aires, que es discriminado por la pauta, y que eso lo hace poner en situación de quiebra, a mí lo único que se me ocurre decirle es quién es el gerente de publicidad. Si depende de la pauta, un medio de esas características, que además tiene diversos medios, que hace una revista como Caras, etc., y depende de la pauta, digo, que además dentro del porcentaje de la torta es chico, no depende de la libertad de expresión de Fontevecchia de la pauta oficial. Que esté bien, que le den, está bien, porque está bien que se reparta de una manera, y además lo justo no es equitativo. Con lo cual, digo, a mí me parece que, si vos ponés más pauta en un lugar donde depende la información de una población, de que alguien pueda subsistir o no, me parece bárbaro. Ahora, donde hay un montón de recursos extra, que no requieren pauta oficial, y por qué más cómodo que vengan y te pongan todos los meses, vos digas, ah, me están cortando la libertad de expresión, e iba eso, con el tema de la libertad de expresión, y va que... No, está bien, yo te entendí, pero digo, la libertad de expresión es un tema complicado, en el sentido de que es utilizada para no pagar el IVA, en el caso de los servidores, de los prestadores de carne, eso es por lo largo, y se habla en nombre de la libertad de expresión. Y por otro lado, lo real es que también es un juego en los trabajos, en todos los trabajos, digo, aún en situaciones artísticas, que se supone que te permiten mucha más libertad de expresión que cualquier otra cosa, vos decís, bueno, mi espacio creativo, yo estoy en mi casa, que lo puedo pintar un cuadro, lo pinto como semejante. Eso no quiere decir que ese cuadro vaya a ir a parar a una galería, no quiere decir que no iera a sus actividades, no quiere decir que vaya a ser vendido, no quiere decir una serie de cosas, yo lo puedo hacer, tengo la libertad de hacerlo, no quiere decir que el resto vaya a adecuar a eso que yo quiero hacer. ¿No? Digo, y en temas vinculados con periodismo, donde es muy compleja la actividad, porque no tiene que ver solamente con comunicar. Digo, implica esto, ¿quién es el gerente de publicidad? ¿Qué hace qué? Porque además, la libertad no se ve coartada solamente porque podés decir en favor o en contra de un gobierno. Se ve coartada porque podés decir en favor o no de los anunciantes. O de que ponen un aviso a Cotto. Cagaste. Anda a hablar de los precios cuidados. Anda a hablar de los precios cuidados. O sea, el margen de libertad se ha defendido, eso, o los trabajadores se han defendido, ese es un dato interesante. Está bien, lo que no quiere decir que los trabajadores no entiendan, porque Dios, a ver, que trabajás dentro de, o sea, que el margen de libertad es dentro de algunos parámetros que, y además con otros parámetros mucho más sencillos, digamos. A ver, vos podés ser, este, ay, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama el autor de los orias? Bueno, vos podés escribir una novela de 600 páginas como la de Fon... Ay, ¿cómo se llama el autor de los orias? Yo no me acuerdo. No. El libraco así. 15 años dando vueltas para que una editorial le digas. ¿Por qué? Porque las editoriales también te ponen parámetros, aunque escribas literatura, que es bastante razonable si vos escribes más de 300 páginas. Es del orden del incomprable para el que tiene que ir a desembolsar la guita. Entonces, los tipos no van a editar un libro de 600 páginas, que no tienen garantizados que el autor es un bestseller, porque corren el riesgo de que no lo compre nadie, porque lo tienen que vender 500 mandos, y la gente no suele gastar 500 mandos en un libro. Entonces le dicen al escritor, mira, ¿sabés qué? Hasta 150 páginas. Esto es... Y para 150... Y yo te estoy hablando de entre 200 y 300 páginas. Entonces, metés su libertad de expresión. Donde más le gusta, corta, ve, si quiere, ¿no? Y si no, por fía, como... Y no me sale. La Iseca, Alberto La Iseca. 15 años con el libro Bajo el brazo, hasta que se lo publicaron y fue un éxito. Y después, además, lo sabía. Pero... Digo, aún en esas situaciones de extrema libertad, del acto creativo, de escribo lo que se me canta, aún ahí, bueno, hay parámetros. Digo, tenemos otras limitaciones. Que es que vos lo sabés, en los medios, entre la extensión de tu artículo y la superficie publicitaria, te dicen a cortar. Nos cortan el aviso. Y te dicen a cortar. Entonces, ahí tenés otra limitación. La cantidad de carácteres, la duración de un tiempo, si es audiovisual, etc. O sea, tenemos límites de todo tipo en este tipo de actividades. Y además tenemos el límite que pone la audiencia, que es hasta donde la audiencia está dispuesta, bancarse, un cambio de línea editorial, o esto de lo que hablábamos ayer, que es lo que el periodista cree, que es la información socialmente necesaria. Porque en eso, a ver, todos nosotros creemos, sin ponernos en ningún púlpito, ni mucho menos, que está bueno, por ahí que la audiencia se preocupe por determinadas temáticas atravesadas por la política. Y sin embargo, la audiencia, a lo mejor uno cree que está bueno porque está ocupada en otra cosa. ¿Y es de celebrar a la audiencia? No, la verdad que no, está ocupada en otra cosa. O le interesa otra cosa. Y las motivaciones por las cuales se interesa en otra cosa, hay que arrastrarlas porque si no partimos de prejuicios que hacen pensar que somos todos nosotros homogéneos, nosotros somos el cerebrado, que no le interesa aquello que nosotros hacemos o nos interesa a nosotros. ¿Qué tenemos con textos muy particulares? Yo trato, para que no me pase esto que vos decís, de que hago terapia hace años, primero, porque es fundamental. Cuando uno labura con gente, es muy importante que cuando te vas a salir de marco, que te peguen un sopa, que te gano para uno. Ojo. Ojo, ¿por qué? Primero, porque tener determinadas condiciones de educación no te vuelve ni mejor ni peor que otro. Digo, no es fácil, no es. Te vuelve alguien que tuvo más oportunidades, o que tuvo más ganas, a lo mejor ni siquiera. Digo, yo considero y agradezco a la vida haber tenido las oportunidades que tuve y conozco gente que no tuvo las oportunidades que tuve yo y que lo hizo igual. Y que me parece ser respetabilísima, digamos. Y lo hicieron igual. Con muchas menos oportunidades. Y gente con muchas más oportunidades que no se le cantó, no lo hizo. Lo que vos no podés hacer es, después suponemos, pontificar respecto de por qué hacen lo que hacen no dejan de hacer los demás. Entonces, digo, en general, nosotros solimos tener por una cuestión de pertenencia identitaria, porque el laburo te constituye identitariamente, digamos. El laburo, uno no dice, en general, yo no trabajo de profesora, yo soy, como vos sos periodista, y el otro es al bañil. Te constituye identitariamente el laburo. Lo es lo que hacés. Entonces, digo, salvo que no y entres en una cosa de disociación, que trabajás de, y a esto iba, digo, una vez, Luis Bilbao, cuando estábamos haciendo el libro con Estela Martín y me dijo una cosa interesantísima cuando yo lo entrevisto, ¿no? Que me decía, bueno, en ese contexto, estamos hablando del 2008, no, 2003, el libro se llama 2004, 2003. En este contexto, me decía él, a cómo están las situaciones, qué sé yo, trabajar en las empresas hegemónicas es como manejar un taxi. Uno va y hace su laburo y en lo posible pide cambio de sección si se siente muy incómodo con determinado posicionamiento y pide el pase de porte, entonces va, hace correctamente la nota de deportes y es como si fuera a trabajar en un taxi. Y después, por ahí, y en ese momento, estaba la incipiencia de el uso de los blogs, entonces uno expresa libremente por, ¿no? Yo me he mostrado el diseñado acá, que tengo una amistad con el exponer, no estoy de acuerdo. Bueno, digo, hay que pensarlo en ese contexto, por eso dije la fecha. pero digo, hay que también pensar en contexto, digo, estábamos pensando en, 2003 todavía no habían sido las elecciones, digo, pensar que, también, digo, hay que poner cada situación en contexto, ¿no? No, y ahora tenés cuenta que era un momento de pérdida de muchos puestos de trabajo. yo me hechaba... Sí, digo, pérdida de muchos puestos de trabajo, muchísimos puestos de trabajo. Y de ahí, de una patada en la cabeza, el colectivo de trabajadores de prensa, digo, va a una recomposición de puestos de trabajo en áreas que no eran las que estaban antes. Con saberes que no eran los que necesitaban antes, y con muchos pibes, con otra mirada sobre el trabajo. Digo, vos tenés que en montones de portales, el promedio de edad de los editores es 25 años, en Buenos Aires, por lo menos. Y digo, en Río Negro también. Digo, hay muchos pibes que no tienen tradición de, ni siquiera de consumo, de medios tradicionales, porque arrancan al nuevo medio, que ya no es nuevo, pero digo, al medio digital derecho, desde el subconsumo, y van a laburar ahí, y entonces el contexto es esto. Y, digo, y esto es lo que estamos hablando acá, la herramienta, digo, me imagino que yo, ¿cuánto tienen? 20 y pico ustedes. 20. 20. Entonces, digo, la herramienta Twitter, la herramienta Facebook, etc., por ahí constituye primera fuente de información. Digo, que antes nosotros, ¿qué hacíamos? Y vos antes de llegar al diario, y te tomabas un café con un par de fuentes, hacías un par de llamados telefónicos, te ponías en tema, tenías información de la red, te llevaba mucho más tiempo. Ahora, llega. No, esto, que antes era cosa de periodistas deportivos de televisión, que decían, ¿me están llamando? Para decirme, y vos, desde otro lugar, vos lo mirás y decías, hijo de puta, ¿no? Porque, la satisfacción que te genera decir, conseguí tal dato, y este está diciendo, me lo tiran sentado, me están operando y lo dicen público, ¿no? Y era re loco, para uno que venía de otro contexto. Para los chicos es absolutamente natural, y muchas veces preguntan, no solamente los periodistas jóvenes, digo, los becarios jóvenes, ¿cómo se hacía? Te dicen, como si fuera, en el año 300 a.C., ¿cómo se hacía para trabajar sin internet? Ibas a la hemeroteca, o al archivo del diario, o a la biblioteca, o entrevistabas gente, o casas de otra manera, y por ahí para encontrar un teléfono, vos llamabas a el número que tenías de alguien que lo podía tener, que no lo tenía, pero tenías el de otro, y llamabas a 10 tipos para conseguir a uno. Entonces, así también tenías una agenda de 10 fuentes, no de una. Y ahora vos tenés Twitter, que son públicos, y te manejas con lo que se publica ahí. Digo, hay que cambiar la cabeza nosotros también, digamos, nosotros tenemos que desaprender lo que sabíamos para aprender otras cosas, que no es fácil. Cuando uno se pone grande, que le agarran con el reo, una... Para contactarlo así, para hacer este seminario, yo le tiré un tuit. Sí. Puse Martín, soy Patricia de la Comunidad Libre, no sé, una cosa así. Sí. Me tiró un follow, le envió un DM. Claro. Y ahí lo arreglamos. Digo, pero, a ver, yo te hablo de chicas grandes. Yo había perdido, tenía un teléfono viejo de Gabriel Cerdo, cuando sacó el pibe, y yo quería que lo presentara en mi casa de la uva. Entonces, nada, la busqué en redes, le mandé un mensaje privado, porque yo soy la señora más grande, entonces no me tiré así, un Twitter abierto, para que todo el mundo... Es que no podés hacerlo, si no decís. Mira, ¿eh? ¿Qué es el problema? Bueno, no sé si por Facebook, no sé, le mandé un mensaje por red, no me acuerdo, si Twitter o Facebook, ¿eh? 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 Facebook lo podés hacer acelerado. Sí, bueno, no sé, bueno, le mandé un mensaje, me contestó y me mandó el teléfono, y hablamos como dos chicas cuarentonas, que por ejemplo. Ahora, este, igual la herramienta la usamos, la no, digamos, y miralizamos el tema de su presentación en la facultad, y vino un montón de gente, todo de historia, pero digo, también nosotros fuimos aprendiendo a usar tecnologías, no es lo que teníamos como natural, aprendimos de otra manera. Ahora, de todas formas, aunque las tecnologías permitan acelerar procesos, etc., digo, y permitan dar determinadas discusiones, lo que van generando es réplicas de lo que es natural en la historia de la humanidad, digamos, que es el abroquilamiento en ciertas posiciones, muchas veces, y que hacen que, entonces, este contra este, que te permiten las redes, el bloquear, dejar de seguir, no dejar que te siga, ese tipo de cosas, que hacen que formamos conjuntos homogéneos, ¿no? ¿Dónde estamos todos convencidos? Digo, en términos de lo que es impacto informativo, es complicadísimo, porque, digo, tampoco todo el mundo lee todos los medios que leemos nosotros, porque para nosotros es obligación profesional, para el verdulero latina, no, el tipo va a buscar con determinado interés, algunas temáticas que tiene ganas, en el medio que queda más cómodo, que tiene tradición, o lo que fuere, y la verdad no está muy preocupado por todo lo demás, ahora depende del medio que consuma, la realidad es diametralmente opuesta, o el relato de la realidad diametralmente opuesta, es complicadísimo, y lo más complicado que opera en este sentido, es que empiezan a aparecer operaciones de construcción de agenda, que no son tradicionales, esto es, ayer hablábamos de, cuánto poder de fijación de agenda, tienen los medios, en un contexto en el que, las audiencias colaboran, participan, a veces tienen más información que el mismo medio, y todo lo demás, pero por otro lado, es otro tipo de, si bien se va perdiendo margen, respecto a la fijación, se va ganando margen, respecto de otras estrategias de agenda, como el surfeo, y el corte, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros volvemos al caso del 2008, y al del 2009 con la ley, uno encuentra que, Clarín, no sacó de su agenda, el tema de la ley, de hecho, ese día, yo me acuerdo que, volví del teatro argentino, a todo esto, mi mamá, que es como una especie de corresponsal de Berra, que está en su casa con la tele prendida, y te va llamando al celular, ¿no? Entonces, yo iba, este, volviendo a la plata, no, cuando iba yendo para La Plata, mi mamá, iba, este, mirando que, no, que, que, que están diciendo, que esto, y la otra, y la otra, yo estaba dentro del teatro, ya que me estoy dormido, no tuve más información, externa, este, porque no se entra en la llamada, cuando salgo, la tenía mi vieja, ahí está la llamación, dice esta cosa, bla, 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 bla. Al otro día, todos los diarios de papel, y la verdad, es que el más furibundo crítico fue la nación, no Clarín. Clarín hizo una nota casi del orden de la objetividad en el sentido comercial y había banderas que decían, Clarín miente, no sé qué, estaba aquí, no era esa abuela, y lo otro, ahí participaba, no era la nación, no sé qué, bla, bla, bla. O sea, era una nota muy descriptiva, donde no se hacía ningún tipo de valoración, qué sé yo. Con lo cual, digo, lo pusieron en la agenda. ¿Cómo lo pusieron en la agenda? Chico, surfeando el tema, o sea, trabajando de manera superficial. Después apareció muy bien. Esto es cortar, y fueron otra cosa. Entonces hay procedimientos de tratamiento de la agenda, uno hace una agenda hacer fin, el otro hace una agenda cutting, que no reemplazan a la posibilidad de fijar, pero ante una disminución de la posibilidad de fijar, es una estrategia que los medios hegemónicos no. Te surfeo el tema, digo, en el caso del conflicto agropecuario también. O sea, aparecían en ciertos medios determinados posicionamientos, informaciones, etcétera, en otros no, y al revés. Entonces, corto de la agenda, determinadas temáticas, entonces, digo, si no te lo digo, no te enterás, si tu relación con el mundo exterior soy yo, la información que manejás es la que está acá. Y digo, también es cierto que, por un lado, en las redes aparece la estrategia de anteponer el argumento, digo, yo estaba viendo en la nación una serie de, no me acuerdo el título de una nota, pero acá es muy despectivo, un artículo de fondo de estos, a lo que estamos acostumbrados al fin de semana, ¿no? Muy despectivo, donde decís, guau, qué loco, ¿no? Que se salga tanto de corrección política, ¿no? Que se salga tanto del margen, pero claramente es porque todavía el contrato con la audiencia le permite salirse del margen de la educación, digo, ¿no? No, no es otra cosa, digamos. Un título desagradable, fuera que fuera a quien se refiriera, no lo vinculado con la argentinidad, ahora no me acuerdo la palabra exacta. Y, por otro lado, digo, uno ve que hay estrategias del lado de la construcción de los medios que tienden a acomodar para mantener cierto grado de espacio. Entonces, digo, la estrategia de acomodamiento tiene que ver con que ningún medio tensa la línea editorial de manera tal de perder este... de perder lo que tiene como negocio que no es la noticia, no es la línea editorial, que hay mucho que decir, la audiencia segmentada para los anunciantes, digamos. O sea, si vos te quedás en una audiencia y si te quedás con una audiencia que es segmentada y que, bueno, que es la que está con... O sea, digo, dentro de lo que es de los suplementos y los multi-targets, este consume tales cosas y este otro que ve en la otra sección tiene un perfil más sumidor de otras características, etc. vos perdés por ahí y, bueno, perdés pautas que de última es lo que más les interesa porque, digo, detrás también de todo el posicionamiento ideológico, los artículos de fondo, las empresas mediáticas lo que suele haber es una disputa por audiencia, no una disputa de otro orden. O sea, de órdenes. Yo lo que veo es que en algunos casos, digo, no sé, estoy hablando de las expresas, la línea editorial y la ideología y la guita y no mucho más y pueden cambiar, digo, esto que no se le perdona a página 12 del supuesto cambio de línea editorial. No, Clarín. El Clarín no es una cuestión. El Clarín puede estar a favor, mañana en contra, pasado no a favor, este... Digo, ahora vienen a tener un tándem de contra, 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 pero lo real es que hasta un mes antes del conflicto agropecuario venía a favor, no era en contra. Y antes estuvo a favor de la Rúa y antes estuvo, no, primero a favor de Duarte, de la Rúa, o sea, en general no, no tiene mayores problemas de acomodamiento ideológico. Y en todas las historias. En todas las historias, no, si uno mira, la línea es como mucho más igual, la línea de la nación es como más, si, acuérdeme, y hay muchos trabajadores de la nación que no acuerda, por supuesto, es una línea firme. Y es muy loco porque los que toman decisiones editoriales, realmente, y a mí me generan respeto, aunque no acuerdo para nada con el posicionamiento, los tipos realmente están convencidísimos de que es el diario de la diplomacia, y es el diario de la dirigencia, y es el diario de... que cada vez menos es todo eso. Y si uno, si se fijan en la página, no, o sea, en la parte corporativa, de la información corporativa del diario, de lo online, se va a encontrar con los valores, con los dedos, y es como muy llamativo todo lo que gozan ahí en términos de posicionamiento, que no es distinto al primer editorial de Bartolomé, que le digamos, en términos de posicionamiento, cuáles son los valores, y realmente vos hablás con los tipos, y a mí no se le ocurriría decir ni de esos tipos, ni del que trabaja en el tiempo argentino, nada, es porque le pusieron un sobre, que es una cosa que entre periodistas dicen mucho últimamente, o sea, es, yo estoy convencido a vos te garpar, es, digo, que es una manera también de construir otra edad, ¿no? Es, no importa, y es muy loco porque el procedimiento es igual, digo, hay periodistas que defienden este, el posicionamiento de la empresa hegemónica, que dicen que, que le llaman periodistas cacas a los otros, que, ¿no? A los que trabajan en medios más alineados con el gobierno, les dicen que los compraron, digo, el emblema más grande de toda esta historia de sos un comprado, es el de ocho varones específicamente, que es acusado de haber saltado de panqueques, ¿no? Víctor Hugo, ¿no? Panqueques. Bueno, a ver, en realidad es que la vida es bastante más dinámica y la gente puede cambiar de idea, o sea, y no necesariamente los cambios de idea tienen que ver con plata, porque yo me imagino que Víctor Hugo tenía plata de antes, no necesita un cambio de gobierno de Víctor Hugo para tener plata, me parece, y como me parece que no pase con él, yo conozco gente que trabaja en la Nación, en Clarín, etc., y que no creo que pase con ellos tampoco, que uno los ve así como muy convencidos de que está todo mal, que todo se va a la mierda, digamos, y que también tiene que ver con este funcionamiento del microclima. ¿Cómo replica yo en las redes? Bueno, los microclimas son de gente por ahí menos especializada que los periodistas, pero que entran en una especie de rueda donde junto con todos los de mi mismo microclima, excluyo a todos o dejo alguno para darle de patadas en el curvo de desencuentro. Esto es, bueno, lo dejo a este para que digan, me parece que la primavera no le gusta y salta todo y decirlo, eh, no, viva el invierno, pedimos en la cabeza, ¿no? Y funciona, y Twitter es mucho más violento que Facebook en ese sentido. Twitter es violentísimo, es un espacio de violencia que a veces es irrespirable, digamos, porque desde cosas importantes hasta la estupidez más estúpida genera respuestas violentas, muy violentas, a mi gusto, digo, lo que es de la violencia verbal a la trompada y un vasito, digamos, que después a la vez se replican en la tele y en los noticieros, el otro día dos pibitas en Salta que era tremendo eso, cagándose trompadas con el resto de los compañeros rodeándolas y muerto de risa ninguno atinó a separar, uno dice lo primero que atinás a hacer si hay dos chicos golpeándose y una piba saca la mochila con cuchillo y se la da y esto circulaba en redes, de hecho rebota en el medio tradicional, con lo cual hay una cuestión de, ya decíamos, no tenés manera de salirte en ciudades mediatizadas como las nuestras de la comunicación mediática porque te lo va a decir el verdulero y a la vez no tenés manera aunque vos no sigas o no te sigan en las redes de no enterarte de lo que pasa ahí porque te lo va a replicar el noticiero. Bueno, digo cuando vamos a estrategias ya mencionamos el tema de la agenda surfinicating hay una cuestión que tiene que ver con lo que se llama en el ámbito de los estudios a esta altura del prosumo que surge de no sé si creyeramos en 1984 y ahí aparece la cuestión de los consumidores esta cosa de consumir y producir que pareciera que es una tendencia que ya es como reversible digamos esta posibilidad de que el consumidor pueda hacer uso de información que circula volver a circularla poner información nueva debatir con lo existente e ir formando lógicas de consumo fragmentario pero también ir formando posicionamientos de producción diferenciada digamos que también va impactando en la forma de hacer y que hace que haya que repensar las formas de comunicar no obstante ciertas estrategias aunque lo que cambia es la forma tienden a sostener tradiciones de lo que es la inserción de los medios en la disputa política no es muy distinta aunque haya otras herramientas a partir de las cuales comunicar posicionamientos políticos digo es casi como volver a épocas preaudiovisuales ¿no? si uno piensa las estrategias respecto de la participación política de los medios son casi preaudiovisuales en el sentido de la aparición de la disputa o de la dicotomía o del binarismo periodismo militante periodismo y metalista digamos este si yo me voy muy para atrás 1870 etcétera me encuentro solo periodismo político periodismo partidario y no me encuentro periodismo comercial a partir del 20 con el surgimiento comercial aparece esta cosa de cierto ascetismo que todos sabemos que no es posible pero que aparecía como aparecía como velado el posicionamiento digo que hasta en temas no tan comprometidos digo se suponía que los periodistas deportivos no podían decir de que el club era y mucho menos un periodista político no era quien iba a votar este hoy por hoy no hay mayores problemas con eso este digo que desde mi punto de vista es un avance que se le permita al periodista gozar rasgos de humanidad digamos igual que todos los demás pueda decir tengo un posicionamiento político me gusta tal banda de rock o soy insta de tal equipo digamos y eso ya no genera en términos sociales la irritación que podía generar en otros momentos si lo que aparece es como una especie de negación del gris digamos o se está de un lado o se está del otro y se van perdiendo ciertas diversidades digamos en la forma de construir política de repente aparecen es muy interesante yo ayer creo que les comentaba a ustedes o no sé con quien lo hablaba lo del libro de Eduardo Blanco y Fernando Sánchez que se llama Yo fui K ¿se los dije acá? ¿no? no no lo hablaba con alguien no me acuerdo de quien entonces es muy interesante cómo han manejado sus propias biografías son dos de los fundadores de Barcelona en la revista Barcelona entonces en un momento Fernando dice trabaja en Rollington hizo esto lo otro fue fundador de la revista la nave de Barcelona y escribe guiones de televisión y no escana y volverá a hacerlo ¿no? bueno más allá de cómo se toman yo las cosas y que se cagan de risa de casi todo aparecen dentro de la oferta posiciones que son como más intermedias pero en este momento y me parece que también tiene que ver con qué pide la audiencia hay posicionamientos binarios digo debe haber en el medio una cantidad de grises impresionantes que sin embargo tienden a abroquilar digo yo ayer ponía el ejemplo del diario Crítica ¿por qué fracasa Crítica? no se te acuerdan me lo vieron una vez duro poco y fracasa profundamente más allá aparte de las cuestiones gremiales que no fueron menores que dejaron a un montón de gente colgando el pincel porque le prometieron ¿cuántos trabajadores fueron en total? no me acuerdo el número pero son todos y además gente que realmente se jugó para el salto que dejó un trabajo que tenía que le quedaba cómodo tal vez y que se salió de la zona de comodidad para el proyecto 9 y en poco tiempo se quedó sin agua lo dejaron en serio pataleando en el vacío mal hay parte de esos trabajadores que ahora sacaron una revista que se llama Sítrica no, no la vi el trabajador del diario Crítico de acá no sale en general lo que también pasó es que acá es distinta la cuestión del gremio en conocerse el gremio es una cuestión álgida hay como algunos problemas y los más jóvenes lo que hicieron fue agrupamientos distintos que es muy loco también lo que pasa porque aparecen los más jóvenes en la naranja de prensa en el colectivo trabajador de prensa van apareciendo evasiones en contraposición con el diario histórico y parte de los históricos van a parar que es raro también lo que pasa como configuración pero también es raro porque no hubo una cierta participación durante un tiempo largo o porque también tiene que ver con posicionamientos encontrados pero que no tienen que ver con qué hizo el diario en sí mismo que a mí me parece que se funde también por estrategia de marketing digamos el diario sale directamente a competir con perfil sale a pelear la audiencia por perfil el eslogan era un diario sale todos los días eso era claramente apuntar a perfil que sale expreso sábado y domingo que es una periodicidad rarísima digamos dos días por semana porque no es un semanario no es un... sábado y domingo entonces sale a pelear esa audiencia ahora lo real es que y aparece posicionándose en contraposición contra todo el resto de lo que estaba en oferta en el mercado en ese momento de repente surge el conflicto del campo y el posicionamiento de la prensa hegemónica fue abroquelado con lo cual no tenía ninguna diferenciación no generaba nada distinto que todo lo que ya había y entonces ¿por qué te vas a cambiar de lo que te es habitual que te va a dar lo mismo? y por ese lado pierde lectoría digamos lo que hicieron un primer pasaje y digo bueno leo la canción original y leo la canción no sé para leer esto y por otro lado en ese momento digamos posiciona muy bien miradas al sur y tiempo argentino generando otra corriente o por lo menos otra agenda o por lo menos otras voces después en el binarismo terminan perdiendo todos pues llega un punto que hay como especie de saturación del tema que es un fenómeno similar al de la discusión sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual seguramente todos nosotros estábamos apasionadísimos con todo el debate no era lo que pasaba a la mayoría de la sociedad en primera instancia sí se lee como una demostración de fuerza del estado de una corporación y después cuando sí se alarga y se alarga y se alarga ya muchos empiezan a y no es casual que en los momentos más álgidos de la discusión cari pierde la historia digo un mes que creo que fue septiembre que pierde 20 mil 20 mil compras efectivas en un solo mes donde se pone ahí la donde estaba ahí que se vota que no se vota donde estaba muy ágil a la discusión en el 2009 ahí le caen las metas de la pasta o sea y parte de los relevamientos que nosotros hicimos con electores especializados de Clarín lo que nos daba en ese momento era que bueno está bien está todo bien está bien que defiendan sus intereses está todo bien que el gobierno defienda los suyos o que quiera cambiar la ley ahora no le va a Clarín porque lo que me dice Clarín es defenderme un interés que le es propio y a mí que me importa o sea aparecía esta cosa de bueno está bien o sea me están queriendo vender que es un problema mío cuando lo que están perdiendo es planta eso aparecía en las entrevistas de bueno dejaste de comprarlo si porque me metí en conmigo porque es un problema de ellos y me lo quieren hacer para aparecer como un problema de todos y fue así en un solo mes después repunto otra vez por otro tipo de estrategias como la tarjeta 365 o que hace muchos descuentos en distintos lugares pero eso nos garantiza que un usuario 365 sea un colector efectivo del diario si es alguien que lo paga los fines de semana pero para tener una tarjeta hay que comprar los fines de semana no es que comprar todos los días si con el Santander por ejemplo no no bueno pero te descontás este en retorno que se yo bueno la nación de hecho en un momento en el que la tendencia mundial era hacia la caída sostiene digo se dio en el país una cosa muy interesante que contra la caída generalizada de todos por el pasaje de los nuevos lectores a los medios digitales este el diario popular que es un diario es un caso muy interesante para analizar porque es un diario que eh habiendo sido el único que en un momento de caída de ventas tiene una curva de crecimiento impresionante no logra ninguna de las dos cosas que dice Héctor Borrat que tiene que ver con la prensa independiente que no es ni lucrar ni influir o sea es un diario tiene un rebote en ningún otro lugar y es un diario que no logra pauta comercial de ninguna manera este y digo y es si ahora está más o menos ahí estancadito pero llegó a estar en tercer lugar se va a desplazar a Olé este o sea en un momento hace por mucho tiempo fue Clarín la Nación Olé Clarín la Nación Olé Clarín la Nación Olé y después fue Clarín la Nación Popular Olé y Olé digamos y el resto muy a la cola estos datos los pueden buscar en IBC tan accesibles pero digo es muy raro porque uno si a Relevas yo tengo dos tesistas trabajando en el diario Popular y lo real es que no logran poner ningún tema de agenda y tampoco logran tener anunciantes y prácticamente se financian por tapa es rarísimo Javier Borrelli que es periodista de tiempo urgente tiene su tesina de grado hizo un estudio de un modelo de negocio popular es muy interesante y nada, hizo entrevistas etcétera y lo que le dicen los tipos los directivos del diario se financian por tapa que es algo que prácticamente no existe bien este bueno también es esto es que tipo de estrategia te das para dar algún tipo de puta teniendo una masa de electores cautiva ¿no? es como tal si hacen la disputa política si no sabés qué hacer con lo mejor que tenés para ofrecer que el público si volvimos a qué tienen las empresas mediáticas para ofrecer audiencias segmentadas claramente en el caso de los digitales audiencias segmentadas y además cuyas conductas se pueden conocer rápidamente y todo lo demás y tenés todo eso y apenas te financiás y no te financiás en la agenda es un caso rarísimo un caso es muy diverso lo que pasa es que en la academia tendemos a no meternos con la prensa popular y si nos metemos nos metemos en el lugar más prejuicioso de la prensa popular es berreta es amarilla y todo esto que después por ahí no es porque haciendo la décis etapa del popular desde su rediseño desde su último rediseño lo que nos encontramos es que por ejemplo la forma de titular es mucho más informativa que la del resto o sea tiende a titular de una manera casi como era el país de Madrid al principio con el manual y así es como muy interesante y sin embargo eso aparece como exitoso en términos de consumo pero no como exitoso en términos comerciales es un fenómeno a tener en cuenta digamos para los que nos interesan estos temas y por qué no puede parciar bueno porque también hay un prejuicio de otro orden en la sociedad que hace pensar que los sectores populares no están para dar determinadas disputas o sea las disputas se dan desde otro tipo de lugar el que está en condición de disputar es otro digamos y volvemos a la cuestión de cómo construir nosotros y entonces digo como estrategia por ahí alguien que asesore a la empresa de ingeniería popular podría plantearle estrategia para entrar en la disputa o sea o si la disputa es negocio o si la disputa constituye efectivamente un negocio que yo creo que sí digamos que gran parte de toda la disputa y de todo el impacto cultural que tiene esa disputa en orden del pensamiento binario y todo lo demás tiene básicamente un objetivo comercial desde mi punto de vista que es absolutamente discutible como todo punto de vista pero digo hay como un objetivo comercial de posicionarse del otro lado y utilizar la disputa como estrategia de marketing digamos y sobre todo en aquellos medios que claramente sabemos que pueden llegar a virar este digo este año va a ser muy interesante para analizar políticas editoriales y todo más porque va a ser un año muy sustoante digo fue muy llamativo el paro fue el jueves las tapas del viernes fueron muy interesantes todas las tapas del viernes eran bienche así tema central bienche menos claridad a ver entonces el tema es cómo va a seguir Clarín en este próximo año va a ser muy simuoso muy simuoso porque la verdad que el panorama es incierto nadie sabe quiénes son los candidatos todavía no es nada está cerrado digo hace un año parecía como que el candidato de ellos era claramente Macri ya no este tuvieron momentos de candidatura de Carriollas no o sea van como fluctuando y sin embargo también es interesante analizar porque en ese caso que realmente es por lo menos uno de la llamemos el cliente de la no sé si la historia porque no sé yo también lo recibo hace clarín con los tres seis y cinco en un cajón y realmente a veces que se yo el domingo te lleves y vas a ver mira el horóscore una viva y ya está no digo o sea es como lleva más tiempo empezar a ver cuántos de los que efectivamente reciben son efectivamente lectores qué índice de Readership podés este digo en un momento trabajábamos con un índice de Readership de 2.3 por ejemplar ¿no? para calcular a cuánto alcanzaba efectivamente la audiencia hoy la verdad que yo no sé si ese es el índice por cuántos de esos ejemplares llegan a un lugar donde no son ni siquiera abiertos o donde son utilizados para envolver basura este no sabemos ahora lo real es que sí es el sigue encabezando el ranking de los que más venden este eso sí no cambió bueno en ese sentido ver de qué manera la fluctuación le impacta o no en orden de la estrategia comercial y de qué manera tener posicionamientos políticos digo me parece muy interesante lo que vimos el otro día entre la noche digamos esta cosa de corregir rápidamente algo que en otro momento no hubiera hecho falta digo empieza a marcar parte de lo que va a ser la sismosidad de lo que falta hasta las elecciones este y porque me parece que ahí sí comprueba la hipótesis de Oshok y Milchstein que a medida que nos vayamos acercando a las elecciones claramente la agenda temática se va a aparecer más en sus tres esferas o sea claramente de acá que nos acerquemos a las PAS o digo yo diría después del verano se van a aparecer más las agendas periodísticas las políticas y las sociales supongo digo no puede ser futurología pero pareciera que la tendencia es a que va a haber un acercamiento en la brecha de la que ellos hablan entre los intereses temáticos de los medios y de las audiencias yo hablando mucho yo y no me participan me están dormidos yo lo que yo creo es que lo que pasó con Clarín y lo que pasó con muchos otros medios de hegemonía es que en estos años en estos últimos años se han enfrentado una capacidad de cuestionamiento y de la interpelación respecto del sector del uso es que por ejemplo cuando Clarín saca aquella famosa etapa después del asesinato de la crisis causada de una muerte claro digamos una etapa de esa magnitud en este momento sería así como hoy la nada por ejemplo ¿lo tienen ustedes el video el documental? ¿el documental? sí Turner ¿eh? Turner Turner nada a mí primero me parece que tiene la virtud el documental de haber ido a las fuentes que produjeron esa etapa es una virtud enorme es digamos después no sé si me interesa tanto la bloqueera y toda la imagen me parece como que te corre de tema no lo sienta lo sienta Blanco lo sienta Blanco lo sienta Goldberg lo sienta Pepe, Mateos y la sienta Virginia Messi que es una mina brillante y que dice algo brillante en el video ¿qué es? bueno es un error de Blanco pero también hay que ver si el público de Clarín se bancaba a tratar ¿no? digo y volvemos a esto ¿eh? bueno ¿hasta dónde tironeas de lo que el público espera? este porque lo real es que muchos periodistas gracias este muchos periodistas por sentar la posición etcétera son tachados de cosas que son realmente calumniosas digamos que son calumniosas y que no se la merecen y que digo es simplemente sentar una posición y que hay o sea yo nunca desde el 2008 hasta acá había visto ni había vivido y supongo y supongo a usted le pasará tan bien que gente que que integra aparte los afectos de uno y que antes la unaba en un lugar y otro en otro y que estaba todo bien de golpe se volvió sospechosa de ser sobernada y que vos no sé yo sé que mis amigos no son sobernables y estoy segura ahora tengo amigos que piensan o sea que son ultraoficialistas y que lo son porque están convencidos y que no a que los hayan sobornado ni que les hayan dado ni bolsa de alimento ni puesto público ni un carajo son gente que trabaja en el mismo lugar donde trabajaba antes y que están ultraoficialistas porque están convencidos y hay gente que trabaja donde trabaja antes y a la que no le pagan los fondos buitres ni le pasa nada de eso y que están en otra convención de esta cosa y es como irreconciliable pero no es porque hayan sobornado a nadie es porque están convencidos o sea y también pasa algo que se instaló socialmente y las redes ayudan a que empieza a extenderse a otros sectores eso que era casi como un prejuicio respecto de los sectores populares digo ustedes no sé si leyeron algún trabajo sobre clientelismo político un trabajo muy interesante de Javier Aullero digo que pinta solamente una parte del clientelismo político que tiene que ver justamente con cómo los sectores populares son clientes de las organizaciones políticas básicamente del peronismo ¿no? de cómo los punteros hacen su trabajo en las villas y en con sectores populares y cómo les compran el voto y de hecho tiene otro libro uno se llama el clientelismo político y el otro se llama favores por votos ¿no? y siempre los sujetos de estudio son integrantes de los sectores populares me parece que lo que empieza a ver es un ejercicio de extensión de esa mirada de que el voto posicionamiento la adhesión siempre están vinculadas por el cambio de un favor y que se empieza a naturalizar y que es complicado en términos sociales que no hay ideología posible que no sea la del dinero que no sea la de la compra digo una vez un tipo contestó algo muy parecido a lo que dijo Alicia pues se parece a ella casi a lo que dijo Alicia de me compras mi trabajo no me compras no me compras a mi no me compras el alma no me compras la conciencia bueno digo con los sectores pasan populares pasan lo mismo le pueden dar la asignación universal eso no garantiza que vote lo que se la da ni al puntero que se la consiga no lo garantiza porque después en los cuartos porno el tipo ahora no que se lo cambia y a lo mejor coincide que ese tipo vota al que le dio la asignación universal pero cabe la posibilidad de pensar que lo vota porque lo vencía y en general de los sectores populares nunca se piensa eso se piensa que son votantes cautivos de un intercambio de otro bueno lo que es raro o empieza a aparecer que esto que se aplica como sospecha o como casi como certezas sobre los sectores populares empieza a atravesar las otras formas de relación social como la de si un periodista escribe lo que escribe porque está convencido o porque es un profesional que hoy trabaja para un año y mañana para el otro y es un mercenario y no importa el carajo si hace bien su trabajo que es una posibilidad o y empieza a ser sospechado de que en realidad su conciencia es comprada por sus propios colegas es muy loco lo mismo que el periodista pagó el periodista que tiene un contrato hecho por el Estado y el periodista que tiene pauta comercial que vive la pauta comercial digamos que en definitiva digamos la forma de financiamiento de su salario la forma de financiamiento de un medio público un medio privado es la misma porque tiene que ver con el dinero que a ver digo porque a mi no me parece mal digo a ver cuando yo lo digo para provocar al mundo o para provocar en charlas y todo y demás esto de que la verdad que los periodistas y nosotros que somos analistas etc. no somos gente en condiciones de libertad suprema o sea tenemos limitaciones digo que van desde la cosa mazón o sea que 8000 caracteres no son 2500 ni son 15000 y es una limitación vos te podes explayar a como se te cante este digo no se puede explayar un periodista le voy a describir un pirulo ni puedo explayar yo cuando tengo que escribir mi estado del arte mil caracteres vos decís como escribo mi estado del arte mil caracteres bueno lo que me dice es con mi ser lo tengo que escribir mil caracteres y tengo una limitación ahí y no siento que estén cuartando mi libertad de expresión ni tampoco siento que me cuarten la libertad de expresión porque no me den una hora en Radio Nacional digamos que es otro de los mitos que circulan para hacer estrategias de victimización política digo yo recuerdo que cuando Nelson Castro se le terminó el contrato de una radio de un trabajar un quilombo que estaba censurado no a ver no hay un programa de radio por habitante no existe la posibilidad porque si no volvemos a esta cosa que es lo que termina sosteniendo el funcionamiento de las redes que es que cada uno habla para escucharse a sí mismo y que en términos políticos es muy complicado pues vos hablás para escucharse a sí mismo y no vas a hacer ningún grado de alianza de articulación de construcción colectiva de como se llame lo que termina pasando es que vamos a que gobierne otro porque es muy complicado que lo vaya y no me involucro en nada y no hago nada y todo lo que pero al margen de esto a mí me parece que que se genera sospecha entre colegas de quienes son sobornados ya es un problema a tener en cuenta y que los medios tienen posicionamiento y que esté explicitado es una virtud si se quiere porque bueno las audiencias tienen como mucho más margen para pensar bueno que están leyendo me está hablando desde este interés o sea que interés tiene y tiene el interés que le deroga en este artículo de la ley para que pueda ser concentrando y tal por ejemplo o que o su interés es que no sé que le permitan poner este S.B. en los aparatos que o su interés es o su interés digo ¿por qué Clarín entra en el conflicto de agropecuaria? por una cuestión de marketing periodístico ¿por qué entra? ¿eh? y qué más no digo porque va por eso a ver si vos organizas la Expo Agro y tenés un suplemento agropecuario que te genera un montón de guita y tenés pauta de Monsanto y además los directivos de otra empresa tienen a Rosales en Corrientes ¿de qué lado te vas a poner? ahora el tema es que la audiencia tiene que saber todo eso o sea le tenés que decir a la audiencia ¿sabés qué? yo organizo ¿cómo se llama? Expo la de Amstron la de Amstron es es agroactiva no 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 la que real es Expo Agro Expo Agro Expo Agro vos le tenés que decir mirá ¿sabés qué? yo tengo el área rural y además organizo la Expo Agro que me entra un montón de guita y además tengo negocios agropecuarios específicos porque tengo tierra que no lo sabe entonces defiendo que no las detenciones porque me toca el culo de manera directa que en otras palabras es eso la base del conflicto a ver ¿cómo te vas a meter con mi negocio con mis anunciantes con mis arrozales y con todo lo que me vas a perjudicar de tamaño? entonces bueno en la tensión del binarismo es decir te voy por mal y además te toco la concentración de medios que te di hace solamente cuatro años ¿cuatro? ¿cuatro? ¿no fue en el 2007? ¿2005 o 2007? ¿fue en el 2005? 2005 ¿vieron las fusiones? sí ah, las fusiones está este digo hace cuatro años te dije no tenés límite y ahora vengo y te la limito en la disputa pero tiene que estar claro o sea y tiene que estar clarísimo este cuál es el interés que se defiende en cada lugar este y el tema es qué impacto cultural tiene entonces digamos porque además la estrategia es similar esta cosa todos hablamos en nombre de bien común para hablar de nuestros propios los que no la tuvieron claro fueron la gente del campo que se dieron cuenta después cuál era mi interés ¿qué cosa? la gente del campo con lo de la 125 y Clarín y demás adhirió apoyó es la que salió a la calle y después con el tiempo se dio cuenta que que fueron usados sí igual yo no diría que el empresariado agropecuario de este país es tan ingenuo yo hablo de los pequeños no, no, no hablo de los pequeños que eran los que salían a la calle los que cortaban las rutas y demás sí igual yo la verdad que no o sea creo que también en algún momento hay que romper con esa lógica el otro día lo hablaba con un alumno mío de mierda ¿no? que él quería que la universidad fuera como la UBA y yo le decía vos estás loca vos estás loca que el reviento sea como la UBA o sea él quería masividad que es algo que no le ofrece la ciudad en la que vive que hay 70.000 habitantes no van a ir 30.000 a la universidad o sea pero bueno el margen y entonces también en la misma contradicción que quiero que quiero que posicione como la UBA pero para eso necesito que usted sea más flexible con las notas porque entonces yo le decía no, mirá ¿sabes cómo es? no es así porque vos no sos ni tarado este ni pobrecito vos sos negrino o sea no no te dejes tratar de una manera ni infantilizada ni idiotizada porque vos no sos ni idiota ni un niño este y digo me parece a mí que lo digo por mi familia también ¿no? que no vaya a esta altura que gente grande que tiene una pequeña extensión de tierna diga que es forzada y que no lo dicen no, no, claro bueno no lo dicen me parece no, no, no pero sin duda que se convirtieron una que no fue así porque si hubiese con la 125 hubiesen ganado después hubiese sido totalmente distinto no, está bien pero yo creo hubo errores de los dos lados de este gobierno plantear una una modificación plantear cuál era la situación o sea claro y de hecho ser concreto con lo que iban a lo que estaban proponiendo claro y afectar intereses que eran muy distintos de un pequeño productor con respecto de otros y de al mismo lado la federación agraria a la parte de la sociedad rural y demás que digo lo de la federación agraria es es casi yo diría que tiene un poco de noción histórica que tiene alguna idea de lo que fue el visto del corte todos los que tenemos el recuerdo de un barco volando arriba del tractor tratando de saltar salvar campos para que no los rematen y todo lo demás realmente ver a la la federación agraria en la posición en la que estuvo haciendo redes de mensajes de textos que se yo cual si fueran grandes terratenientes es del orden de la locura pero también tiene que ver con cómo impactan ciertas construcciones culturales respecto de qué se quiere ser y vuelvo a esta cuestión de construcciones de identidad y de credad si vos querés si vos te identificás con ciertas pertenencias digo que también me parece que en las zonas urbanas pasó eso ¿no? esto de yo me puedo comprar una campera en cardón no me vuelve dueña de ninguna extensión más grande que una maceta porque yo más tierra que una maceta no tengo así 50 por 50 que la única que me dejo el perro en pie no tengo más que eso puedo comprar una campera en cardón pero no voy a tener una extensión de campo tengo una maceta bueno pero ¿qué pasa? hay ciertas cuestiones que operan de manera simbólica que hacen pensar que si yo me compro la campera de cardón de repente puedo asimilarme digo que pasa con otro tipo de cosas si no se acuerdan del ingeniero Bloomberg yo recuerdo que íbamos a la plaza a hacer entrevistas con la gente que estaba aterrorizada que la secuestren es gracioso pero en términos de la necesidad es interesante vos veías todas las viejas con la vela y en la vela hacían las entrevistas estaban aterrorizadas que no sabían que se iban a volver a la casa y qué sé después nosotros nos cagábamos de risa así por fuera de todo esto y yo decía que esta vieja llegan a secuestrar primero que no tienen un mango para poner y segundo que aunque tuviera un marido pero te le dicen amala de risa que date la voz no la aguanto nada yo me acuerdo que en la clase lo que les decía a los alumnos imagínense que me secuestran a mí ¿qué carajo la paga? llaman a mi casa y me cagan de risa digamos primero plata no tienen ni se la tuvieron la gastarían en otra cosa que les interese ¿entendés? era el orden de la locura pero ¿con qué identificaban? porque digo Axel Bloomberg no era cualquier pibre que se contaba era un hombre estudiante de la UAE jugador de rugby que vivía en becas que tenía un padre ingeniero que era un buen padre ingeniero entonces ahí operaba todo del orden de la apariencia de la locura de digo en el barrio debían cagar más alto que el culo en términos técnicos sería tener una crisis de identidad ¿no? y eso también opera en términos culturales y también opera en términos de las consultas políticas ¿cómo voto? ¿cómo vota el sector al que quiero pertenecer? porque digo esta cuestión de los grupos de referencia de los grupos de pertenencia y de la articulación del deseo también entra en el juego cómo se comunica y en dónde me alineo en el orden de la comunicación o sea si yo quiero digo yo puedo comprarme el perfume que se me ocurra con la modelo más flaca del mundo no me alza eso pero en orden de la construcción metodonímica funciona y entonces las operaciones metodonímicas que se hacen en este tipo de comunicación son muy similares para decir cosas contrarias digo ahí hay una cosa interesante que en el periodismo militante y en el periodismo independiente lo que uno encuentra son operaciones metodonímicas son operaciones de descalificación son operaciones similares bueno sobre eso te quería preguntar algo primero contame yo tengo una idea que a ver el cardón y le diríamos que fuje en 20 semanas post 125 pero mantuvo un carácter estos pañuelos entonces ¿lo podías creer? que el pañuelo no puede llegar a comprar estos pañuelos o sea no es que te apagaba si ¿por qué están pañuelos? oye algo a mí es una mente yo un día en esta visión de participación que vos decías de ser cuando tengo el pañuelo en esto de las operaciones que vos decís que es algo que también se lo postagea que le pregunté a Martín la cosa de hacer periodismo de periodistas hay desmontar desde el punto de vista discursivo lo que dice uno y lo que dice el otro o sea que eran porque yo no sé cómo está la comunidad de comunicación ahora pero nosotros le llamamos análisis del discurso si digamos yo no trabajo análisis del discurso general tomelo de la cosa es como que está abierto es como que antes era una cuestión más específica que no hacía en un ámbito y ahora está si ahora está lleno de especialistas a mí me divierten mucho en Buenos Aires cambió mucho la configuración de los taxistas es muy divertido porque antes los taxistas eran ultrafachos y eran ultrafachos y escuchaba ahora hay más diversidad mucho en la metro que soy alumno son re bien pensantes y ven 6, 7, 8 y te explican porque les pasa lo mismo que a los estudiantes de los primeros años en la carrera de comunicación todos son manipulados menos ellos mismos entonces es serio y por ejemplo te dicen este gobiado porque eso va a escuchar no es tenerlo de la nata y además acuerdan por eso lo escuchan y te explican y le dicen ¿le parece que si hubiera censura usted hubiera escuchado que hay censura en la radio? por ejemplo no, pero usted no se la cuenta te dicen y te cagan bien y por otro lado te sube esa otra y te dicen porque Clarín quiere desestabilizar y Clarín miente ¿te parece? porque de repente a ver si si fuera como vos decís que Clarín tiene una influencia tan directa sobre sus lectores ¿te parece que la presidenta sería cambio? yo por ahí periodo taxista y me identifico con la edad no, no, no yo le digo que soy maestra jardinera yo nunca le digo de qué trabajo señora pero usted no se no ¿y usted qué trabaja? yo soy maestra jardinera porque ¿qué lo voy a preguntar? ¿y qué lo voy a hacer? si hable ¿eh? así puede hablar claro primero, si hable y segundo ¿qué lo voy a hacer? claro que es muy interesante pero bueno al margen de esto digo a mí me parece que nada que es como yo hablaba con Alicia en relación con esto yo dejé de hacer periodismo hace mucho porque a mí me parece complicado me parece que hacer periodismo de periodistas te someten un estado de crisis a mí me parece a mí me parece o sea yo dejé de hacer periodismo porque me parece realmente que o lo haces o lo analizás ahora si lo haces y lo analizás yo la hago y yo la vendo ¿no? a mí me pasa eso yo no puedo o sea por ahí es una cuestión de inseguridad mía si yo hago una torta le pregunto a quien me convida si me parece que está rica porque a mí me va a parecer que está divina y si yo hago una nota me parece que uno no tiene distancia con algunas cosas entonces yo creo que el análisis la verdad que está bueno digo toda la divulgación que haya está todo bien y me parece barba no me parece que todo el mundo esté capacitado para aplicar herramientas analíticas porque pasa que estudiar y también me parece que no se le puede pedir a los periodistas que hagan análisis de contenido y usen ese PSS y generen topics y lo que están haciendo no se le puede pedir o sea me parece a mí que uno cuando está laburando digo al menos a mí me pasaba que yo tuve un momento de esquizofrenia que estaba laburando y estaba haciendo tesis ¿no? y la verdad que me estaba volviendo loca porque yo decía a ver yo estoy hablando de las operaciones de construcción estigmatizante en las editoriales de la nación mientras por ahí a mí se me escapa una estigmatización de mirado pero se me escapa por estar mirando la estigmatización del otro y entonces digo a mí me pasa que yo no puedo o sea no digo que deba ser general me parece a mí que lo que termina pasando cuando uno quiere ser productor y analista es que no termina ni produciendo ni analizando nada termina en una especialidad de camino no te hace todo o sea hace malos análisis y no te hace retras porque no trae tiempo para todo si querés hacer algo bien me parece a mí digo que no es lo mismo uno puede dar todas las clases que tiene en la universidad y a mí me parece fantástico que haya periodistas en la universidad dando clases de periodismo o sea me parece genial eso está bien ahora el análisis requiere primero de estudiar de poner a prueba teorías de buscar casos construirlos elaborarlos o sea hacer toda una serie de operaciones que te llevan y eso lo laburo por día igual que te lo lleva a hacer buen periodismo y si vos dedicas 4 y 4 y qué sé yo terminás acreciendo en todas las cosas entonces a mí lo que me pasa es que yo digo vivo de dar clases porque el sistema no me paga para investigar porque el sistema no sostiene investigación entonces estás obligado a dar clases entonces vivo de eso de dar clases que van en línea con lo que yo investigo y hago investigación que es lo que me interesa a mí el periodismo me interesa como objeto a esta altura de mi vida como objeto de tu vida y no puede me parece a mí que mi objeto no puede ser mi medio de vida porque si no es como si te dijera y yo mi objeto lo que tengo para decir es mi propia experiencia entonces tener muy poca distancia digamos a mí me pasó haciendo mi tesis que yo estaba laburando y dije no puedo no puedo hacer esto más porque porque es casi como como hablar de mí o sea a qué le importa mi propia experiencia o sea yo no puedo hablar de mi experiencia yo de lo que tengo que hablar es de cómo se operacionalizan o no variarles en orden de análisis de un caso o y cómo ese caso me permite o no construir teoría ahora es muy difícil y además digo me parece que lo más saludable que te puede pasar es estar laburando es no ponerte a pensar en claridad a ser odas a construir marco todo lo que busca y además porque en algún lugar de la cabeza está eso que aprendiste y por eso lo sabés hacer digamos si me parece que hay como una presión sobre la periodista si bien la interpretación y la recontextualización no son dos nos parece que esta cuestión específica de lo discursivo no es una novedad en esto de la construcción del otro no no eso no yo lo que sí creo es que ahora hay una cantidad de expertos en medios que laburan de distintas cosas enormes y que me parece mucho más grave cuando son ingenieros o sociólogos o gente que sabe literatura o qué sé yo que no se toma el trabajo de aprender un poco del contexto de los medios y que le piden a los medios que eduquen que sean artísticos que no te ves un carajo no conoces el procedimiento no sabes en qué condiciones trabaja esta gente no sabes qué formación necesita esta gente y levantas el dedo y decís que hacen las cosas mal y me parece que no o sea a mí me parece que no me parece además me parece indispensable que alguien que realiza medios sepa cómo funciona sí me parece muy esquizo hacer las dos cosas al mismo tiempo digo si vos me preguntás cuál es la situación profesional ideal yo te digo la de Mar de Fontcuberta que es muy difícil en la Argentina pero digo Mar de Fontcuberta hacía no sé ahora que vivo en Chile pero cuando vivía en Barcelona hacía seis meses de laburo en el diario seis meses de clases en la universidad entonces claro yo laburo seis meses pienso en lo que tengo que pensar produzco lo que tengo que producir y los seis meses de restante reflexiono sobre lo que hice eso es genial acá no podemos porque acá si vos te vas seis meses del mercado solidario te voy a ir a un ocho que yo por este laburo y si vos te vas de la academia no te jubilarán con el 82% móvil tenés que tenerlo 30 años todo de mar no te podés mover ahí por 30 años podés cambiar de institución todo lo que quieras pero tenés que tener una continuidad de 30 años entonces nada no tenemos las condiciones óptimas de decir un semestre en la profesión un semestre en la reflexión no las tenemos digo que los periodistas se den espacios de discusión que puede ser en este ámbito que puede ser en FOMPEA que puede ser donde se le cae antes ya lo vamos a reflexionar sobre lo que me parece fantástico ahora lo que es el orden de la locura es si vos te querés poner a aplicar variables de investigación académica mientras tenés que escribir ocho mil caracteres y vas a llegar tarde vas a perder la primicia la audiencia te va a putear porque no le informaste lo que correspondía y todo lo demás oye además esta cosa desde que lugar vas a hacer que cuentes una cortita que te doy un compañero que me dice Tomás es más feminista que se encuentra un día de edito así con todas las formas de ese tipo de seis, siete, ocho no de seis sino de duro de mamá y dice no, va a ser algo con esto y que vaya si termino de hacer la nota de Wanda Nara porque para poder hacer la nota de Wanda Nara tengo que hacer esa nota para poder hacer una entrevista que me mostraba y digo ¿de qué lugar yo voy a primero que no me interesa cuestionar al otro y además desde qué lugar no, pero además digo yo voy a hacer la misma lógica yo no estoy a jurar no, pero además eso fundamentalmente bueno lo que nos pasa a los analistas es una cosa muy divertida con los programas de radio finalmente o sea te llaman de la radio así te dan mañana y te dicen ¿qué tal? ¿cómo le van? y yo queríamos ver qué piensa usted que hicieron los medios con tal tema vos también no, bueno los medios ¿y vos qué sos? ¿viste? me van a atacar una en la cama y te dan no, bueno la televisión o sea en general la radio tiene dos tienen como dos focos así como autores de todos los males que son la televisión y a veces los diarios pero te llaman y los medios son otros o sea ahí también hay una construcción identitaria los medios que hacen las cosas mal son otros nunca soy yo así son otros este a la vez la tele o sea los periodistas de gráfica todos saben y están convencidos que los periodistas de televisión son unos imbéciles que son iletrados que son brutos digamos eso también ocurre los periodistas de televisión que tienen mayor exposición son aquellos que dicen que los periodistas de gráfica como la gente no sabe qué cara tienen entonces nunca llenaron una página a quien le ganó a este que va a opinar esta eso es re común o sea entonces tiene que ver esto con una cuestión identitaria del gremio periodístico pero por otro lado se te cruza esto que ahora a mi no me preocuparía que los periodistas tengan algo para decir de su profesión de hecho que es lo que hicimos con Estela entrevistamos en unas cuantas ocasiones a 50 periodistas de Buenos Aires y da cuenta solamente de ellos 50 de nadie más porque en un trabajador gráfico vos no podés generalizar y estuvimos con ellos ahí teníamos pibes del equipo así que iban en los móviles y todo lo demás viendo la cocina de trabajo de comisión de depresión trabajaban y me parece a mí siempre me parece que está bueno trabajar con o sea tomar el resumo y tomar la fuente del periodista porque nadie mejor que él te va a poder poder decir cómo es su contexto ahora lo que me parece gravísimo es que se naturalece que cualquiera sabe porque tiene tele en la casa entonces digo que les piden a los chicos en el colegio que vayan al archivo periodístico y les voy a decir el que tiene un padre al bañil cómo carajo hace esto que vos le podés conseguir porque tenés un contacto en un medio que hagan una entrevista a un famoso y que se saquen las fotos para demostrar que estuvieron ahí y vos decís a ver y el que tiene madre doméstica ¿dónde miércoles lo llevan a hacer esto? ¿y si la enseñan a leer y escribir? en vez de meterse con los medios que lo entienden un poco o sea digo y de repente vos tenés que las maestras saben de medios que los historiadores saben de medios que todo el mundo sabe de medios ¿por qué saben de medios? y ¿por qué te ponen? voy a contar tal cosa en la prensa argentina y el resultado de la prensa argentina es un diario ¿te parece que la prensa argentina es clarín o a mí me tocan leer cada cosa de tesis la prensa gráfica argentina y resulta que el porco de análisis son todas notas de clarín.com voy a decir primero no es gráfico y segundo la argentina es ancha basta compleja y si hay algo que no le falta son medios porque hay a cagarse o sea debe ser uno de los lugares del mundo donde más medios hay en todos lados y más diversos y con la oferta más segmentada donde te paras en cualquier lugar del país en un kiosco de revista y tenés de lo que se te ocurra de producción unitaria o federal o local de lo que se te ocurra y tenés variables de análisis distintas pero las condiciones de producción son distintas en cada lugar digo yo trabajo en la ciudad de Viedma y hay un grupo concentrado digamos que tiene una radio un diario un portal de noticias y un restaurante pero tiene un restaurante tiene una cosa que le sustenta que es delirantísima que yo es el único lugar que lo conozco no sé si replica en algún otro lugar del país que se llama opino al 1515 vos mandas un mensaje al 1515 y decís ella lo caga a él con el portero y se publica porque vos garpás para poner eso y el gobernador se curte un mono lo que se te ocurra y sale y de eso además luego se hace agenda radiofónica entonces se enchastra gente desde el rumor desde la mentira y de eso se hace contenido mediático yo no lo vi en ningún otro lugar del mundo digamos es rarísimo este bueno y cualquiera este tiene opinión formada sobre y dice hay que pagar si para el opino si pero después vos te sentás en un bar y todo el mundo sabe la operación del periodista y lo que te vayan a hacer y salen un montón y vos decís en serio entonces no es preocupante que los periodistas reflexionen sobre su práctica lo preocupante es que en realidad es mucho más piola hacerlo o sea a mi me parece si uno está con el chip en hacemos periodismo está bueno hacemos periodismo a mi me gustaba cuando era periodista después me di cuenta que me iba a volver loca o lo que era mucho peor este que no iba a hacer ninguna cosa bien digamos este me parece que no puede estar en la misa ni en la procesión este qué sé yo si yo tengo que analizar determinadas cosas tengo que tener cierta distancia no puedo digo es como cuando te mandan a hacer una entrevista con un amigo tuyo vos por qué sabés sabés porque recabaste información o porque te tomaste un coñac a la noche y te contó intimidades y le vas a preguntar de la intimidad que te contó como amigo y te vas a cagar en todo o lo vas a encubrir porque es tu amigo es re jodido entrevistar a amigos es lo mejor que te puede pasar es que vaya a otro digamos porque vos lo que sabés de ese amigo lo sabés porque es amigo no lo sabés de otra manera y entonces te pueden pasar las dos cosas o me cago en que es mi amigo y tengo la primicia o lo descubro porque es mi amigo y no lo voy a mandar al frente entonces lo mejor que le puede pasar a uno cuando uno tiene un amigo en determinadas situaciones es que vaya otro mejor no ir bueno esto si uno es un productor de noticias volverse analista de su propia producción y no tenés distancia para hacerlo o al revés si uno es un analista no puede creer nunca que porque escribió una columnita respecto del funcionamiento de los medios se volvió periodista que es otra de las cosas que pasan digo uno ve filósofo ve que dice yo soy periodista no voy a escribir una columna los domingos vos opinás hacer periodismo es otra cosa y digo cuando se habla de libertad de expresión a mi me parece que es un tema poner en cuestión esto de si es a ver todo el mundo tiene todo el derecho a decir lo que se le canta respecto a cualquier cosa y es libre y se puede poner bolas en la calle y salir corriendo y que ejerza su libertad como maniante ahora el procesamiento de información requiere de unos saberes específicos que no tiene cualquiera y que muchas veces los analistas no tienen idea lo cual es gravísimo porque digo sacar conclusiones respecto de un trabajo periodístico por aquello que está impreso en un papel o en una pantalla o en un videito es muy complicado porque si vos no sabés cuál es el proceso productivo y no sabés en qué condiciones se trabaja y no sabés con qué lógica y no sabés lo de lo no visible entonces con qué a ver para quién va a jugar fulano en la próxima campaña y en relación con eso qué línea va a bajar digo además del marco propio que te fíjense y bueno caracteres cuántas notas por día en qué tiempo cuántas horas laburas cuánto gana cuánto gana cuánto hace en la casa bueno si vos no sabés todo eso sentarte porque en el texto dice decir la intención fue qué sabe cuál es la intención cómo la medís digo entonces digo ahí hay una cuestión de equilibrio a mí me parece que lo que hacemos análisis requerimos estamos obligados a saber cuáles son los procedimientos me parece que hacer el ejercicio de las dos cosas te complica en los dos lugares porque si a vos te va a agarrar un brote de agarrar yo ahora voy a usar el marco tal qué sé yo para decir tal cosa mientras pensaste eso la competencia te pasó por arriba tu jefe te se enojó no salió la nota no escribiste digamos o sea y entraste en una cosa de disociación que te lleva directamente al loquero entonces cuando yo tuve tomar la decisión dije bueno la verdad a mí me interesa más como objeto de estudio que como producción específica y que en algún momento se me ocurre produciré yo sin pedirle a las empresas que armaran una línea editorial para mí porque eso me va a ocurrir digamos también se juega con reglas en todas partes y que eso no ocurra no vuelve a los periodistas ni traidores ni mucho menos o sea todos tenemos que laburar y nos marcamos cosas en todos lados digamos el pintor viene y le dice pintarme de verde lor pero el tipo por ahí detesta el verde lor pero la pintura la compró el baño de la pared y bueno agarra y le da pintó de verde lor y llegó a la casa y le dijo a la mujer hijos de puta pintaron de verde lor no lo vuelven traidores saben que eso es su trabajo de ambos digo hay cosas que son ultra jodidas a las que uno puede negarse o puede irse bueno ponele bueno pero hay decisiones que uno toma a veces y que que no me parece digo uno tiene que saber que que todo tiene costo o sea nada es gratis todo tiene costo porque pensar es muy fácil pensar que yo voy a tomar determinada decisión y no va a tener ningún costo no están las decisiones que uno toma tienen costo hay espacio de negocios también digo vos podés negocios podés ver que no hay posibilidad de negociar y decir bueno yo tomo esta decisión y me la pongo que se yo digo pero no en los medios en la vida o sea no ahora no sé yo hace 20 años que trabajo con dedicación simple en un lugar durante 15 años hice trabajo de exclusiva porque yo me estaba formando entonces investigaba y entonces iba con pie y trabajaba con una con dedicación simple y después miraba alrededor y le decía oye este este no estudia no va a ningún lado yo estoy una exclusiva yo ¿qué estoy haciendo? nada me corrí entonces ¿cuál era mi opción? bueno o tener otro tipo de dedicación para imaginar que ameritar aquí como la posibilidad no está dije bueno hago lo que corresponde a mi dedicación y el resto del tiempo lo uso donde realmente lo valore nada o puedo decir de acá me voy porque ya está llegué a mi techo no me interesa y me voy y digo y me parece que yo no coincido con Alicia que o sea creo que cuanto más trayectoria tenés más fácil es decir ¿sabés qué? hasta acá y me voy y digo y a veces tomás la decisión de correrte profesionalmente decir ¿sabés qué? a veces son posiciones no digo que todo el mundo tenga que tener esa pero yo creo que a veces es preferible dedicarse a hacer más fines este a perder la dignidad digamos parece que en cualquier laburo decís bueno yo cambio de rubro este digo que no quiere decir esto que que algunos periodistas decían esto que decía Bilbao que yo contaba antes bueno te pasas a la sección deportes y entonces no tenés que negociar con cosas que no tenés ganas de negociar tendrás que negociar otra porque todo es negociable digamos y yo no me pongo en ningún lugar impoluto digo mi laburo también no es negociable a ver yo a veces entrevisto a gente y cuando mando pibas por ahí mando becarias a mí me gastan en la facultad me dicen que yo hago casting ¿no? porque mis becarios no hacen porque son muy lindas que son las chicas y los chicos y una chica que es muy bonita este había entrevistado a un periodista la piba la verdad que labura bárbaro que soy y me hace preguntas pertinentes realmente es buenísima lo que hace esa alta flamación como de él y el tipo estaba se ve que fascinado y en la fascinación dijo cosas en ON que la verdad que si yo la publicaba le ponía en riesgo el laburo yo lo tenía grabado y se aplicaba lógica periodística decía ah lo tengo en ON como la verdad a mi laburo poner el nombre de quien había dicho determinada cosa no le agregaba ni le quitaba nada para que le voy a poner en riesgo el laburo si lo importante era la frase entonces hubo un periodista que no reveló su identidad si lo había revelado lo había hecho no no dice no 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 fuentes cercanas no porque era un trabajo pornográfico entonces digo la etnografía muchas veces si vos vas a un barrio y por ahí le cambiás el nombre a la gente porque está hablando mal del puntero y por ahí viene lo que van a preparar entonces ¿no? digo como yo no trabajo con punteros y con debillas y trabajo con periodistas bueno si yo le voy a poner en riesgo la burgalnea no pongo quien me lo dijo y a veces a nosotros nos aprietan también digo en el sentido de por ahí un medio que te autorizó a entrar a investigar después te llamas y te dicen yo quiero la lámina contestaron la encuesta porque no me haces que pasa que una encuesta es confidencial yo no te puedo decir y entonces te voy a mandar a legales y te amenazas digo a ver porque para que quede claro que cuando que una cosa es escribir artículos y otra cosa es investigar este cuando uno investiga en periodismo o en la academia tiene que poner el cuerpo no hay manera de investigar sin poner el cuerpo y si te aprietan y si te aprietan en periodismo y en la academia también la fe de la oficina la fe de la oficina ¿eh? claro digo pero bueno vos no a ver yo no me voy a asustar porque me llame un productor de radio para pedirme la nómina de gente que me contestó una encuesta para hacerle para tener para tener no, no me llaman jefe de recursos humanos me llamo un periodista finalmente a mí no me llaman jefe de recursos humanos me llamo un periodista de carros jerárquicos para ver como limpia gente de la redacción si no lo sé claro este yo voy a decir quiénes son no, no voy a decir quiénes son se lo merecerían con todo de gusto sí, pero no lo voy a decir ahora digo es parte del laburo digo no me vuelve a mi heroína no dar esos datos es mi laburo es eso digamos y a veces el pensamiento épico te lleva directamente al carajo digamos porque parte de esto que vemos del uso de las redes también tiene que ver una cierta concepción épica de la política y en realidad es eso alguien es presidente porque tiene muchas ambiciones porque tiene gente que cree que es correcto que sea así y porque le gusta meterse en ese barro entonces después no vale decir ah las cosas que yo he dejado de hacer y bueno hubiera sido mecánico pero quería ser presidente entonces jodete bueno a nosotros nos pasa lo mismo digamos es no es muy distinto este digo que se yo que nos van a apretar para pedir información sí nos pasa cotidianamente y lo más loco es que no son gente de recursos humanos son los que le llevan la información este digo yo como cuando alguien a mi me conteste una encuesta le estoy diciendo cuando le hago la encuesta salvo que sea una entrevista no este y aún así yo cuido a mis fuentes y entonces si en la entrevista no porque la piba que se la quería levantar le dijo algo que es improcedente lo pone en riesgo y o no pongo eso si no me suma lo que yo estoy analizando en ese momento y me guardo el dato para mí o si lo pongo no lo pongo en o no porque no a mí que un tipo se quede en la calle no me no me mejora el trabajo digamos mi trabajo no mejora porque yo que un tipo se quede en la calle y aunque te lo mejora es más que hablar de su mirada no pero digo no no pero no me lo mejora porque lo importante de mi trabajo no es tener la declaración explosiva lo importante de mi trabajo es dar cuenta de condiciones de trabajo entonces da igual quien me lo diga trato de hablar con referentes pero y si no pero y siempre igual hablo con referentes y con principiantes y con archiveros y con digo porque la cadena productiva no la hace solamente el referente la hace que el equipo de grabar entonces digo vos hablás con el referente y pareciera que labura solo y que está muy disconforme con lo que gana y que trabaja tantas horas porque trabaja cinco por día y todo lo demás y después vas y hablás con el productor que trabaja 16 horas que gana un tercio de lo que gana el referente pero él sí está contento con su trabajo es como muy loco pero aparece eso y que te aparece el mega estrella que está disconforme con todo pero tiene que valorar el trabajo porque trabaja cinco horas por día porque no sé qué y el otro trabaja 16 y gana poco y si está re contento con hacer lo que le gusta este aparece mucho eso gente pero qué sé yo hay que hay que ver cómo puede cada uno digo habrá gente que puede estar de lo largo del mostrador a mí no me pasa Ajá 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 Ajá